Es la noche, es la noche de los errores Señoras y señores, en la noche de los errores, Inma del Moral Gracias, señoras y señores, y bienvenidos una noche más a esta, la noche de los errores Un programa diferente porque contiene un virus terrible y casi casi mortal Un virus desestabilizador que se introduce en cualquier plato de Antena 3 Destrozándolo y a la vez volviendo locos a sus presentadores Estoy hablando del virus Yuste, con todos ustedes, José Mat Yuste Bueno, encantado, muchas gracias Bueno, ¿qué? ¿Por qué no explicas un poquito qué es la noche de los errores 2 Para todos los telespectadores que no hayan visto la noche de los errores 1? Pues esto es como Halloween 1 y Halloween 2 Es decir, es hora y media de risa visceral, de pasión, de sufrimiento Porque la gente sufre y ríe, ¿eh? Y pánico, pánico absoluto Pánico el que sufren los presentadores de Antena 3 Porque yo les pico con mi picadura y mi virus mortal Y todo esto lo haces tú así, a cuerpo gentil Quiero decir, divirtiéndote y pasándolo divinamente Dice ella, a cuerpo gentil Dice ella, a cuerpo gentil Dice ella, la de horas que he estado ahí con pegamentos y con historias en la cabeza y en la cara Bueno, mejor, vamos a verlo Vamos a ver un poquito cómo es la transformación de estos personajes Para que la gente entienda de qué va esto Venga, perfecto No estamos locos Que sabemos lo que queremos Vive la vida Igual que si fuera un sueño Pero que nunca termina Que se pierde con el tiempo Y buscaré Oye, pero buscaré No estamos locos Que sabemos lo que queremos Vive la vida Igual que si fuera un sueño Pero que nunca termina Que se pierde con el tiempo Y buscaré Que yo buscaré No estamos locos Y buscaré No estamos locos, sabemos lo que queremos Ay, que me gusta la noche y me gustas tú No estamos locos, sabemos lo que queremos Me gusta vivir la vida igual que si fuera un sueño No estamos locos, sabemos lo que queremos Y el día que no lo sepa yo buscaré No estamos locos, sabemos lo que queremos La noche a mí me seduce, venimos a mi fantasía No estamos locos, sabemos lo que queremos Bueno, a ver, cuéntame, amigo virus ¿Qué les has hecho a las estrellas de Antena 3? Pues mira, espérate un poquito, pobrecitos míos, de verdad Es que cuando yo notaba que el programa se les iba de las manos Parecían pajaritos revoloteando indefensos Ay, ¿quién soy? ¿dónde estoy? ¿a dónde voy? Son tan tiernos todos ellos, tan tiernos Yo creo que deberíamos presentar a nuestro jurado, el jurado de esta noche Por supuesto Que están aquí con nosotros Se acompaña en un magnífico grupo de profesionales del medio Como son nuestra guapísima Emma Ozores Un fuerte aplauso para ella Francis Lorenzo Elena Martín Goye González Y Elsa Olsen Guapísima de los tres Van a valorar, por así decirlo Valorar y premiar a los que más y mejor hayan sufrido Exacto Y también quiero pedirles un fuerte aplauso para nuestros ganchos Rosalía, nuestra mujer en rojo ¡Oh! Pero Rosalía ¡Hasta los huevos! ¡Hasta los huevos! Elena Nuestra chica de negro Bueno, es que yo trabajaba como bailarina Nuestra siguiente gancho es Pilar Perdón un momentito porque creo que este señor está haciendo trampa ¿Está haciendo qué? Trampa Con todos ustedes, Kino Arturo Arturo ¿Qué pasa? Y una mujer que sufrió, ya lo verán muchísimo Elena ¡Así está tome viendo! ¡Así está tome viendo! Tranquilo ¿Y empezamos ya? Sí, empezamos ya precisamente con la broma que le gasté a Alonso Caparrós Ese pedazo, ese pedazo, ¿eh? De caballero que presenta ¿Quién dijo miedo? Fíjate que le llegué a comer, le comía besos ¿Te lo comiste a besos? Le comía besos Bueno, él que precisamente hace sufrir a sus concursantes Fue él mismo el que sufrió en esta broma ¿Lo vemos? Lo vemos Y lo saboreamos Es la noche de los olores Muy buenas noches Me presento una vez más ante todos ustedes Soy Alonso Caparrós Y estamos en ¿Quién dijo miedo? Tenemos dos objetivos Uno, martirizar a nuestros concursantes Y dos, conseguir que ustedes en casa pasen un rato lo más agradable posible Si conseguimos esas dos cosas nos damos por satisfecho Además, tengo aquí diez personas dispuestas a jugarse el tipo A jugarse la imagen Incluso a jugarse su equilibrio mental Con gente así, la verdad es que nunca se sabe qué es lo que puede pasar Así que me veo forzado a pedir ayuda Para ayudarles, ayudarme, tenemos esta noche tres rostros conocidos que nos acompañarán toda la noche Y que son Ángel Garó, Mar Sombra y Alejandro Prat Bueno, ya tenemos tres concursantes José Antonio, Sergio y Arantxa Intento ser una buena persona, intento ayudarles y espero conseguirlo Lo que pasa es que las apariencias engañan Cómo engañan las apariencias de las seis drag queens que vais a ver a continuación Seis drag queens, espectáculo garantizado Me vais a acompañar por aquí José Antonio te pones en la primera caja Sergio en la segunda Y Arantxa en la tercera Vosotros os venís para acá conmigo Aquí, está bien Y vais a ver seis drag queens Lo que tenéis que decirme Lo únicamente que tenéis que hacer es Intentar saber si son hombres o mujeres Si queréis que es un hombre ponéis en el número uno Un hombre, una muñequita Perdón, un muñeco Porque si es hombre es muñeco Si es hombre es muñeco Si es mujer es lo otro Es muñequita Muñequita Es muñequita Adelante con nuestras drag queens El nombre de esta drag queen es Viboratics Nuestra siguiente drag queen es Gemme Fatal Con todos ustedes Gata Con todos ustedes Gata Chiqui chiqui Y Perfidia Y Perfidia Ayúdame cariño mío Ayúdame cariño mío Ayúdame cariño mío Ay por favor Durante Lo primero Colocantas ahí Ayúdame cariño Ay verde que me mareo Ayúdame cariño Ayúdame cariño Ayúdame cariño 모ñequita Pero Perfidia Escucha un moment Por favor Ayúdame cariño Ayúdame cariño Bueno, me encuentro con un problema, porque ahora es evidente que es un hombre, ¿no?, por la voz, o sea, no tenéis ninguna duda. Perdona, perdona, pero es mi tía, ¿eh?, no te cacho dónde. Vamos a hablar de esa, pero sigue. ¿Tú no sabías que no tenías que decir una sola palabra? ¿Yo? Que yo no... Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Te voy a pedir, por favor, que desaparece. Desaparece, porque tengo que continuar. Pero como me voy a llorar, Caparró, yo no me puedo ir aquí. Y continuamos, intentamos continuar. Que no puedo irme, Caparró, por favor, que me cuesta mucho ponerme esto. Que no. Que no me puedo ir. Vamos a ver si no comprendas que una de las bienes entra por ahí y se puede resbalar. Claro, hijo, por favor. Además, además, mira, no disimules Caparró, que todos sabemos de verdad que lleva ya unos cuantos años en el armario, ¿eh? Así que desinforma que... Bueno, yo... La hace la daña. Eres una ordinaria. No, eres una ordinaria. Que yo sé que pierde, que yo sé que pierde más aceite que en 4x4. Por favor. Ay, perdona, pero por favor. Es una broma, Caparró. Por favor. Es una broma, que tú eres un macho. No seas ordinaria, hija. Que tú eres un macho. A ver, bueno, ¿me puedo hablar solamente un segundo? Oye. ¿También habéis hablado? Oye, macho. Pero, ¿cómo no vamos ahí, de verdad? Yo ya... Intentáis que continúe, me lo está diciendo por aquí, pero ha hablado... ¿Y tú para qué te... 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 Hombre, normal, cariño, yo tengo... Yo tengo que... Se tienen que ir. Se tienen que ir, ¿no? Claro, así que por favor... Oye, que yo no me voy a ninguna. Oye, que yo... Oye, que yo... Oye, que yo... Oye, que yo no me voy. ¿Dónde estás? Que yo no me voy. Que yo no me voy. Oye, que no. Que no. Que no. Que no. A ver, porque... Escucharme. Escucharme. Bueno. No puede ser. Escucharme un momento. Me marco, pero por favor, ¿por qué? Por favor, por favor. Por favor, por favor. Pero por favor, vamos. Y ahora que no. Tenemos que intentar continuar. Pero de verdad, parece mentira. Yo quería decir verdad. Un aplauso para ustedes. Eres muy grato, de verdad, ¿eh? Un aplauso. No puede ser. Espere, por favor, que no. Cuídate ese tobillo. Caparrón. Que yo me gasto una pasta en esto. De verdad. Eso fue esperta. Me has pasado. Que yo... Espérate. Vamos. Vamos. Vamos a ver. Vamos a ver, de verdad. Que se calle guarra. Y con una pendeja. Guarra. Que yo me gasto una pasta en esto, ¿eh? En la ropa, en el maquillaje, en todo. ¿Cómo le vas a echar una pasta en esto? No, por favor. De verdad. Que yo te quiero mucho. No, por favor. Colocaros ahí los tres. No abráis la bota. Colocaros ahí los tres. No abráis la bota. Te lo abráis ahí. Y vos, no. Vosotros, por favor. Venga. Un aplauso para ellos. Pero por favor. Quiero que te cagas. Que no. De verdad que no. Oye. Oye. No pasa nada. Oye, de verdad, Capardo, que yo te quiero. Te lo juro por mi muerte. Te quiero que te cagas. Vale. No pasa nada. Quédate aquí. Quédate aquí. Quédate aquí. Confiesa que te gusta. Sí, me encanta. ¿Eh? Mira. Me callo como una muerta. Bueno. Me callo como una muerta. ¡Arturo! Me quedo aquí, te lo juro por favor. De verdad que me he gastado en tener duro en todo esto. ¡Duro! Te lo juro, por favor. ¡Arturo! ¿Qué pasa? ¿Por qué me haces esto? Que te vayas a un cacho. No, pero ¿por qué es pasar esto? Que te vayas de aquí y me haces en paz. ¿De aquí y de qué? Que tú y yo hemos roto hace una semana ya. ¿Entiendes? O año y medio. Que me persigue, que para ese rato mismo. Mira, me vas a hacer un trigo. Que te vayas de aquí. Que te vayas de aquí. ¿Qué pasa? Que te vayas de aquí. 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 Mira. Cinco años de relación no lo vas a tirar a la basura. No, no me das la cara. Que tienes cara de sello, maní. Cinco años de relación no lo vas a tirar a la basura. Que te vayas de aquí. Ni cinco años ni gaitas. Que ahora estoy yo con él. Él es mi presente y mi futuro. ¿Eh? Caparró. 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 ¿Eso verdad? Caparró. Oye, a ver. Caparró ven aquí. ¿No hay por ahí un tío de seguridad? Que yo de aquí no me voy. Ni policía de seguridad ni nada. ¿Qué pasa? ¿Te gusta ahora él? Vete a donde estaba y déjame en palo. Seguridad. Que no me toques. Oiga. ¿Estás escuchando? Por favor. Caparró, por favor. Vámonos. Está bien, hombre. Hombre, que me ha gastado 20 minutos. De poner el caparró. Cariño. De verdad. Te lo juro. Alonso, que te quiero, mi vida. Por favor. Ves como la polonia la sella. Tú eres el único que pude arreglar esto. Que deje de tirarle los tejos. Que deje de tirarle los tejos. Que deje de tirarle los tejos. Perdóname. Yo no estoy con él. Yo estoy con él a partir de ahora. Él es mi hombre. Y tú, que te den por culo. Fuera yo aquí. Por culo, hombre. Te lo juro, por favor. Alago. Yo no puedo irme a mi casa. Que me he gastado 40 mil duro. Por favor. Reconoce que te gusto y me voy. Alonso. Me vuelves loco. Me vuelves loco. Me lo tira ya, hombre. Por favor. Te lo juro, por favor. Reconoce que te gusto. Que me gustó. Por favor, Alonso. ¿Dónde estás? Yo te veo. Y me voy. 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 Te lo juro, por mi vida que me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Alonso, me voy, te lo juro, por mis muertos. Pero, por favor, reconoceme que algo te gusta. Que sí, que sí. Me gusta. Me gusta. Me encanta. ¡Hala! Vale. Me lo ha reconocido, ¿no? Sí, 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 sí. Me lo ha reconocido. Me lo ha reconocido. Pero no me ha reconocido. No me ha reconocido. Porque yo no soy drag queen. Ay, ya. Yo no soy drag queen. Déjame, por favor. Yo soy mariconcete mío. cursor intrududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud El más que yo tengo la cara del ciudad es lo único que se le ocurre a ti es lo que siempre tuve. Es la noche, es la noche, es la noche. Bueno, bueno, bueno. Pobrecito, pobrecito, Alonso, ¿le hiciste sudar la gota gorda, pobrecito? Entre tú y yo estaba acojonadito. Ahora imagínate que tuvo que llamar el tío a uno de seguridad a ver si le asistía. Con todos ustedes, Alonso Caperrol. Ahí está. Alonso, gracias en primer lugar por tu paciencia y por tu comprensión y por haberme perdonado, eso espero. Bueno, estoy pensándome lo todo. Oye, Alonso, yo te quería preguntar, esos sudores que te caían, ¿tú llegaste a pensar en un momento dado que se te iba de las manos el programa? ¿Cómo así? Ya se había ido de las manos. Además, una de las cosas que hay peor en este mundo es estar en un escenario, en un plató y ver que la cosa... Se te va. Se te va. Esto es lo peor del mundo. Y que nadie te hace una mano, además. No, porque además yo oía por el pinganillo, que llevaba un pinganillo, y oía que decía, no, continúa, continúa. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? Esto es de loco. Sí, sí. Pero cojonudo, ¿eh? Oye, y de verdad, lo que más te asustó, ¿qué fue? Mis impertinencias, el beso que te dio, la declaración de amor. Era un poco ordinaria. Y lo que más asustó fue cuando aparece el loco este de la colina. Eso es el que yo... Este me da, este me va a dar la misma. Sí, hubo un momento que va por ti, y se queda en medio camino. Yo te veo que te vas a dar las cámaras. No, cuando me alargué a poner de seguridad. Tú les dejaste un poco que tuvieran la bronca ellos solos. No, no, claro, ¿y ya cómo te vas a meter? Lo más seguro es que te vives un montazo. Desde luego. Vemos qué opinas, cuidado, sobre el sufrimiento y el padecer de este hombre. ¿Lo vemos? ¿Qué opináis? A ver, pues, bueno, yo, a ver, es que me he reído muchísimo. Me ha hecho mucha gracia, José Ma, cuando has entrado... No, que te alegras muchísimo. No, que se ha reído mucho. Cuando has entrado y has dado unas vueltas y ya era que te caías encima de él. Y quiero felicitar a los ganchos, porque sois sensacionales. A José Ma también, porque es impresionante tu trabajo. Y enhorabuena, Alonso, porque de verdad, bueno, te han pasado mil cosas, pero no has dejado de sonreír. Y de verdad, tienes una simpatía muy grande. Enhorabuena. Gracias, Emma Osores. A ti, gracias. Felicidades a la gente que se encarga de maquillarte y de prepararte. Carlos, para adelante. Pues enhorabuena a Carlos y a toda la gente. Alonso, antes de que te vayas, tenemos preparado para ti un regalito que te has merecido. Sí, 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 sí. Este es mi ex, este es mi ex. Gracias por el detalle. Un detalle. Alonso, gracias a ti. Y hasta siempre. Que te vaya bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bien, ¿y con qué nos vas a sorprender ahora, querida Isma? Bueno, pues como tuvimos tan mala suerte por tu ataque de amor que te dio en aquel momento, nos perdimos la actuación de las drag queens en ¿Quién dijo miedo? Bueno, ya que te da el ataque otra vez. Me da. Ahora van a entrar y nos van a hacer una actuación musical que te va a encantar, que se llama I Will Survive, con ustedes las Gula Gula Queens. Esto se llama I Will Survive. Esto es dedicado a mi vida. Kept thinking I could never live without you by my side And I spent so many nights thinking how you did me wrong And I grew strong, and I learned how to get along And going back from my face I could walk in if I were here without that look upon your face Should've changed that stupid lock, should've made your baby keep If I had known for just one second, you'd be back to bother me Wanna go, walk out the door, just wait right now Cause you're not welcome anymore Weren't you the one who tried to break me with goodbyes? Did you think I'd want more? Did you think I'd lay down and die? Oh, no, no, I, I will survive For as long as I know how to love, I know I'm still alive Not that all my life to live, not that all my love to give ¡Gracias! 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 ¿Has movido el macetero? ¡Sí! ¡Genial! ¡Vaya cambiazo! ¿A que sí? ¡Parece otro salón! ¿Lo celebramos? Camembert President tierno, suave, irresistible ¡Por el macetero! Y también crema de Camembert President para untar Cuando vuelvo del trabajo estoy deseando jugar con mi hijo No me gusta ser muy estricta con él Aunque ya va siendo hora de que deje su manta favorita Es que la arrastra por todas partes Y claro, al final del día no quiero ni pensar todo lo que habrá ido cogiendo Nuevo Ariel Higiene Antibacterias elimina las bacterias de tu ropa incluso a baja temperatura Espero que se olvide de ella antes de casarse Nuevo Ariel Higiene Antibacterias, la blancura de confianza Acción Antibacterias testada con éxito por el Instituto Pasteur Disfruta de las tardes en Antena 3 Tenemos una programación a tu medida Ana Rosa Quintana presenta Sabor a Ti Ahora, el mejor magazín para estar al día Pasa Palabra, un concurso para todos A partir del lunes vive una nueva tarde en Antena 3 A las 4, Sabor a Ti A las 7 y media hora Y a las 8, Pasa Palabra Prepárate para disfrutar con toda tu familia De una historia de amistad y aventuras con el clásico de Disney Tobi Tobi Y para los más pequeños, la película de Tiger El gran amigo de Winnie the Pooh Ya sabes, no te pierdas Tobi Tobi Y la película de Tiger, ya en vídeo Cada hora, pan recién hecho en Bocata Si es tan fácil hacer bocatas, ¿por qué nadie los hace como nosotros? Y ahora en Bocata, un bocadillo de jamón serrano por sólo 250 pesetas Vuelve el pop más explosivo Ríos de Gloria, desafíame Tu desafío Ríos de Gloria patrocina el Multicine Para Corporación Dernoestética adelgazar es mucho más que perder peso Por eso, antes de darte soluciones para eliminar esos kilos que te sobran Nuestros endocrinos analizarán tu caso a fondo Mediante un avanzado estudio antropométrico y nutricional Llámanos, nos ocuparemos de hacerte perder peso Y de orientarte para que no vuelvas a recuperarlo El ganador de un Oscar Robert Redford Nos trae una historia acerca de la vida y de los sueños que compartimos La leyenda de Bagger Vance, sólo en cines Los cepillos no pueden con todo Ni con las bacterias ni con la calma sincrustada Presentamos el nuevo TNVC Fresh Taps Ideal para la limpieza del sifón Donde los cepillos fracasan TNVC Fresh Taps Acaba con los restos de cal y los gérmenes ¡Ah, limpio y desinfectado! Nuevo TNVC Fresh Taps VCs limpios y desinfectados Es que no le puedes perder la cara a este tipo de partido Porque en cualquier momento te pueden sorprender Vamos a hallarlo, va a intentar con un centro largo Vuela el balón Ahí está, remate, gol Para que no te pierdas las mejores jugadas de la Copa de Campeones Descubre nuestro fútbol interactivo La UEFA Champions League Interactiva Sólo está en vía digital Vía digital 902-200-035 Descúbrelo con el Valencia-Manchester United Necesitas Biobit Don Simón Con leche y frutas Fibra y vitaminas Y nada de materia grasa Biobit Don Simón Perdona, la calle Espejos está por aquí ¿Veis aquella calle de allí? ¿Eh? ¿Eh? Aquella calle de allí, la centro de recta La segunda a la derecha ¿La veis o no? La del coche... La donde está el coche blanco Telefónica presenta tarifa plana para internet Pues por allí Para navegar todo lo que quieras con tu proveedor de internet Por 2.750 pesetas al mes Que por ahí no es... Tarifa plana para internet Ya puedes navegar sin parar Contra a Taraya en el 1004 Telefónica Tres veces por semana Los martes Una vez al mes Todos los días García Vaquero Bifidus Estimula las defensas naturales Y regenera la flora intestinal García Vaquero Bifidus Cuídate todos los días El seguro de su coche le costará un 30% menos El seguro de su coche siempre le responderá Y además contará con el respaldo de dos grandes grupos Asegúrese la mando al 902 47 47 47 Direct Seguros responde ¿A quién esperas? ¿Por quién te aferras a la vida? ¿Por quién te retuerces en el tiempo? ¿Por quién gritas en silencio? ¿Por quién lloras año tras año? Lágrimas de oro Dime ¿A quién esperas? De la primera prensada El mejor aceite De los mejores olivos del mundo Borges Borges Los agentes más secretos Los gemelos más traviesos Y el capitán más valiente Viven ahora sus nuevas aventuras gráficas en CD-ROM Consigue ya el tonel del tiempo y el cómic de regalo La leyenda sigue viva Todos los grandes éxitos de The Doors En edición especial limitada The best of The Doors The Doors patrocina el gran cine Impresionante ¿Y dices que hay cuatro distintos? Ajá Pues muy bonito, ¿eh? ¡Gracias! Sí, sí Ahora en Pizza Hut Llévate un reloj con tu pedido superior a 2.500 pesetas Póntelo en la muñeca Exige más Exige Pizza Hut Este mes Te regalamos las cuatro primeras cuotas Si financias tu Renault Clio a 5 años Venga, vamos, que ya están aquí los estrenos A ver ¡Mantas copias! Ya ves, venga, ponla ya, ponla ya Alquila ya Misión Imposible 2 y entra en acción con Tom Cruise Blockbuster te la garantiza Y si no está disponible la próxima vez te la llevas gratis Blockbuster, llévate la emoción a casa Cuando sientes la garganta irritada Con molestias al llegar O afonía Lisipaína alivia tu garganta Cuenta con Lisipaína Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico Rubi ¿Qué? ¿Qué pasa? Que te llama la directora ¿Por qué? Creo que es por este magreo público Y decirte alguna estupidez Por ejemplo, te quiero ¿Media hora tarde? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Lo más divertido del mundo guanadú Yo en tu móvil Guanadugo Teclean tu móvil guanadugo.com Que eres un investido Cubre Con su madre Creo que es un permitido en tuyorsunuz ¿Qué pasa? Perdón, millones, para que se le pasen todos los males. El domingo a las 10 menos cuarto, una vez en la vida, en Antena 3. La vida es un viaje apasionante. Ahora estoy preparado. Rover 25, con cambio secuencial, aire acondicionado, motores gasolina hasta 145 caballos y turbodiesel de 100 caballos. Rover 25, la vida es un movimiento. Cuando llegas a casa, te mereces un premio. Nescafé Cappuccino. Cremoso, delicioso. Nescafé Cappuccino. Y ahora, ¿qué jugamos? La noche de los olores Si Alonso Taparro se entró al trapo, Constantino Romero fue el más difícil de torear. ¿Sería quizás por su flema británica? Pues no sé si fue por eso, por su poblado bigote. El caso es que yo me había propuesto descomponer su figura de presentador perfecto, serio. No, no, yo quería que se riera, que rompiera, que... Oye, pues nada, el tío tomándose un cafelito tranquilamente. Ahora eso sí, al final se tragó el cafelito y la broma. Es la noche de los olores Ya está, aquí estamos. Gracias, amigos, por estar con nosotros un día más. Ya saben que tenemos casi seis millones de presentas a disposición. ¿Quién sabe si de Ricardo, si de Pilar o si de Francisco? Vamos, en primer lugar, a que nos cuenten algo, porque ya saben que nos gusta conocerles un poquito. Ricardo, ¿qué se cuenta usted? Hola, soy de Guadalajara, tengo 36 años, trabajo en una empresa de montajes eléctricos y tengo tres niños, a los cuales les mando un saludo desde aquí y nada, que vengo a por todo. Doña Pilar, ¿qué se cuenta usted? Sí, pues yo tengo 24 años, soy profesora de educación infantil y, bueno, nací en Valencia, pero con dos añitos me fui a vivir a Cáceres, o sea que de Cáceres. Y Francisco, buenas tardes. Hola, bueno, me llamo Francisco Fuentes, estoy casado, trabajo en el ayuntamiento de Zamora, estoy un poquito nervioso, estoy un poquito nervioso. ¿Sí? Un poquito nervioso estoy. Bueno, no pasa nada, los nervios a veces son un buen ingrediente a la hora de... Me encanta el programa, me encanta usted, es un invitador magnífico. Tengo cuatro hijos, bueno, una niña y tres chicos, y si no lo digo me dan una colleja, soy cofrade de la Virgen del Yugo. ¿La Virgen del...? Del Yugo. Del Yugo. Es una vocación curiosa la Virgen del Yugo. Sí, bueno, hay tradición en Zamora, la Semana Santa es muy tradicional, igual que en Valladolid, y bueno, pues soy cofrade de la cofradía, y estás invitado a Zamora y a la Semana Santa. Y a la cofradía incluso. Exacto. Bueno, pues la Virgen del Yugo es muy milagrosa, ¿o no? Esperemos que hoy lo sea conmigo. Dios mío. Bueno, en fin, aquí cada cual se busca la protección que más le conviene. Don Francisco, ya la acaban ustedes de comprobar. Les deseo la mejor de las suertes a los tres, y el primer panel que les propongo es de Antonio Banderas. Películas en las cuales ha intervenido este actor tan español y tan internacional. Ahí tienen las películas. La ley del deseo, carne trémula, la guerra de las galaxias, los reyes del mambo, Pulp Fiction, Toy Story 2, Desperado, Laberinto de Pasiones, Volver a Empezar, Too Much, Asesinos, Mujeres al Borde de un Ataque, yo supongo que de nervios. ¿Serás capaz de decirme diez películas o me vas a decir dos o tres nada más? Bueno, yo quiero empezar con La ley del deseo. La ley del deseo. A ver si es una película de Antonio Banderas. Bueno, pues empezamos bien. 15.000 pesetas. ¿Quieres seguir o no? Sí, voy a decir otra. A ver. Desperado. Desperado. Es una película en la que ha intervenido Antonio Banderas. Sí, eso parece. Es una película muy bien ambientada en la cual Antonio Banderas... Sí. Estupendo, como siempre. ¿45.000 pesetas más, Ricardo, o ya no? No, voy a pasar a Pilar. El panel es tuyo. A ver, ¿mujeres al Borde de un Ataque de Nervios? ¿Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios, evidentemente? Pues sí, ahí estaba Antonio Banderas y mucha gente. Llega el momento de Francisco, yo no sé si a ti te gusta Antonio Banderas. Yo voy al cine, me gusta el cine, me gusta el cine, sí. ¿Te gusta el cine? ¿Vas a menudo? Solo 10, sí. Con la mujer y tal, vamos. ¿Sí? Vamos a menudo, sí. Me gusta. No soy un experto, pero me gusta mucho el cine, vamos. Bueno, pues oye, ahí tienes cuántas, cuatro, cuatro películas todavía de Antonio Banderas. Y si me dices una, una solo, 105.000 recetas para ti. Bueno, Asesinos, que la hice con Estalón. Asesinos. Muy bien, muy bien. Oye, ¿con Estalón? Con Silvestre Estalón. Con Silvestre Estalón. Sigo. Sí, sí, hasta tres más. ¿Too much? ¿Too much? Too much. A ver. Sí, señor, esa película fue el principio de una gran amistad. La dirigí Troyeba en el 96. Sí. La de Grife, Banderas, Dalijana. Sí. Bueno, sí, sigo. Vale, vale. Oye, ¿qué tienes ahí en las manos? La Virgen del Yugo. Ah, claro. Bueno, que no fuera una chuleta o algo. No, 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 no. A ver, muéstrala, muéstrala, que se vea. La Virgen del Yugo, que me trae suerte. Vale, vale. No, no, me parece muy bien. Bueno. Déjala ahí y di si quieres. Los Reyes del Mambo. Los Reyes del Mambo. ¿Con banderas o sin banderas? ¡Con banderas! ¡Bien! Muy bien, muy bien, Francisco. Mambo. ¿Eh? Sí, señor. 360.000 pesetas. Estoy lanzado. Es un hombre desinhibido, Francisco. Bueno, digo otro. Oye, ¿te puede llamar Paco o no? Sí, Paco, Paco. Ah, vale. Me llaman Paco los amigos. Paco. No, no, yo qué sé. Te veo así tan desenvuelto y digo, pues igual le gusta que le llamen Paco. Es para los nervios. No, pero ya está más tranquilo. Es más tranquilo. Oye, que queda una. Si dices la que queda, o queda uno solo, ya ponemos 150.000 pesetas ahí y no verás. Laberinto de pasiones. A ver. A ver. Muy bien, muy bien. Eso es estupendo. De modo que Ricardo, 45.000 pesetas. Pilar, ayayay. A ver qué pasa. Y Francisco, Paco. La dirigió Almodóvar, en el 82, con Immanuel Arias, Cecilia Roth, Luis Iges y Banderas. Sí, en la iluminación sabes de quién era. No. No, pues igual era de Aguerre Sanove, ¿no? De Sanove, no. No, no. De Aguerre Sanove, ¿no? Aguerre Sanove, sí. Algo así. Igual sí. Digo yo, digo yo. Oye, Paco, que muy bien, ¿eh? Que 500, 10.000 pesetas y la Virgen del Yugo parece ser que funciona. Luego me dejarás ver esa estampita. Hombre. No, ahora no, ahora luego, 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 porque estoy intrigado, ¿eh? Estoy intrigado. Otro panel que vamos, presidentes de los Estados Unidos, de Norteamérica, por supuesto, y esto es lo que proponemos, ahí lo tienen. Dilos 10 y ya está. A ver si no pego el patinazo de antes, vamos. A ver, Jimmy Carter. Jimmy Carter. ¿Fue presidente de los Estados Unidos? ¿Qué fue? Sí, señora. ¿Qué más? Bob Kennedy. No. No, ese era el hermano. Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, Paco, Paco, está intranquilo. Está intranquilo. A ver, ¿qué decía usted? Porque al fin y al cabo es su turno. Que Bob Kennedy es el hermano. Sí. Y no fue senador, pero no fue presidente. Bueno, pues como Pilar falló, vamos a Francisco, a Paco, a que él diga lo que quiera, porque quedan, quedan ocho todavía, ¿eh? Eh, el de la mamá. ¿El de la? El de la... Perdón. El de la mamadita. Bill Clinton. Ah, bueno. A ver. Pues sí, señor. Es correcto. Un momento, un momento. 570.000 pesetas. Y está usted muy impuesto en los temas de la Casa Blanca. ¿Qué hiciste? Perdón, ¿qué hiciste? No, no, diga usted lo que quiera. Este es un programa abierto a todo tipo de comentarios, incluidos los que usted tenga bien hacerlo, querido Francisco. El siguiente, pues por orden, George Bush. George Bush. George Bush, exactamente, sí. Bueno, pues, eh, Luther King. ¿Usted cree que fue presidente de los Estados Unidos? No. No, 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 no. Tarde ya, para rectificar. Estúpido. No, no, no. Defensor de los derechos de los negros. Perdón, perdón, dígame. Defensor de los derechos de los negros. Perdón, perdón, no puedo rectificar ya, ¿no? Evidentemente, no. No hay ninguna posibilidad. No hay ninguna posibilidad. De modo que vamos a Ricardo. Ricardo, usted dirá. Lo siento, ¿verdad? Ah, no se preocupe, don Paco. La verdad que no puede, no, no, ninguna pos... No se puede, una vez que explota la bombilla... Es imposible. Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. Correcto. Muy bien. Por 120.000 presentes... Eh... Roosevelt. Teo de... Estupendo. Se acabó el panel y vamos a un tercero que será para el impaciente y devoto don Francisco. No, pero me ha hecho fallar, ¿eh? Te la voy a poner aquí porque ya no me fío. Ya no te fías. Ya no me fío. Bueno, cantantes y grupos que han interpretado canciones con nombre de mujer. Serrat, Penélope, Duodinámico, Carol, Ricky Martin, María, Tam Tango, Raquel, Pablo Milanés, Yolanda, Polis, Yvette, Chayanne, Salomé, Rod Stewart, Montserrat, Rolling Stones, Angie, Andy Gibb, Juliet, Ray Charles, Georgia y Pablo Abreira, Paloma. Bueno, a ver si don Francisco es un melómano. Que le haya encantado a una mujer. Sí, eh, la pregunta es, grupos que han interpretado canciones con nombre de mujer, cantantes y grupos. Pero, ¿con una mujer? ¿Su madre o...? ¿O nombre de una mujer? Una mujer, en general. Muy bien. Bueno, eh, pues, Ricky Martin, María. Sí, señor. Sí. Una canción, ¿usted la recuerda esa canción? Eh, sí, eh, un pasito para adelante, María, un, dos, tres, un pasito para atrás, ¿no? Bueno, sí, un poco... Bueno, fue todo mal. Aproximadamente era eso. Cierto. ¿Algo más? Sí, eh, dúo dinámico, Carol. Oh, Carol. El dúo dinámico cantó a Carol. Sí, señor. Sí. Una canción que tiene algunos seres de, oh, Carol, ¿cómo era? Yo, casi por ti, sí, tu me gusta, pronto, soñaré. Soñaré, por ejemplo. Muy bien. Bueno. Eh, quedan ocho todavía, yo no sé si... Vale, mmm, bueno, una a una, que me recuerda mucho a una novia que yo tuve, que era un poco... Bueno, mucho, bueno. Penélope Serrat. Penélope Serrat. Penélope Serrat. Sí. Sí. Sí, señor. Esto está estupendo. Bien. Dice usted que le recuerda a una novia que tú. Voy a... otra vez. Recoge usted la estampita. Pero bueno, vamos a ver, si la estampita funcionaba en el pupitre de Pilar, ¿por qué la recoge usted, a lo mejor? Sí, porque me da un poco de cosa. No, no, vale, vale. Haga usted lo que quiera. No, da igual. No, que no, que no, que no. Pero que la van a marear, ¿eh? La van a marear. ¿Sigue usted o...? Sigo, sigo, sigo. O que quiera, quedan siete. Sí, eh, vale, mmm... Chayanne Salomé. Chayanne Salomé. Chayanne Salomé. A ver. Correcto, muy bien. Es el hechizo de mujer. Caramba, don Francisco, tiene usted un cuarto millón de pesetas, ¿eh? Muy bien. Pablo Miranés, Yolanda. ¿Yolanda? Yolanda. A ver. Es una canción preciosa, además. Sí, muy bonita. Bueno, es una bonita... Melodía, un gran cantautor. Dígame, dígame. Un gran cantautor, ¿no? Pablo Miranés, un magnífico cantautor. Sí, sí. Vamos a ver. Nino Bravo, Noelia. Noelia. A ver si es correcto. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Eh... Vamos a ver, sigo. Los Beatles, eh... Mitchell. Mitchell. Mitchell Mabel. A ver. Estupendo. Bueno, este fue un magnífico éxito de los Beatles. Tranquilo, ¿eh, don Francisco? Bueno, voy a completarlo. No, 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 no se ponga a este nervioso, que tiene 700.000 pesetas, claro que si dice otro... Perdone un momento, Constantino, por favor, perdone un momentito, porque creo que este señor está haciendo trampa. ¿Está haciendo qué? Trampa. ¿Trampa? Sí. Bueno, pues, un momento, vamos a parar la grabación, pero vamos a ver qué trampa. Sí. Le estoy viendo, le estoy viendo que tiene una chuleta aquí. ¿Ah, sí? ¿A qué? Sí. No, no, a ver. Sí. ¿Y qué usted que dice? Que sí, que sí, que te he visto yo, o sea, está mirando todo el rato y por eso está acertando el panel. ¿Qué? ¿Qué? Si no podía tener el panel. ¿Qué? 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 ¿Qué muñeca? En la muñeca, en la parte de dentro de la muñeca. Él no podía tener el panel. Yo no tengo nada de mental, perdóname. Ah, pues, no lo sé, no lo sé. Yo sé que le estoy viendo y él está acertando constantemente. No, no, he fallado, he fallado. El panel no es muy difícil. No, 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 ahora mismo. Si tú lo sabes, no tengo la culpa. No, 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 usted está haciendo trampas y es que me parece indignante. No, 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 perdóname. No. ¿Constantino? No, lo siento, yo... No, 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 no. No, pero que yo no... Por favor. Pero comprobenlo, por favor. Sí, 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 es cierto. No, es que me parece indignante, de verdad. Aquí hemos venido todos haciendo trampas y se va a llevar todo el dinero y no me parece bien. No, pero no, pero... Yo eso me entiendo, no. No, es que vamos... Pero que directora... Me parece vergonzoso. Perdóname, yo no... Yo me lo sé, porque son cantantes de mi época... No puede ser, está acertando toda seguida y cada vez que acierta se está mirando la muñeca. Porque lo estoy viendo... Esto es increíble. No le da vergüenza Yo creo que deberíamos llamar a la guardia civil ¿Hace que tiene un morro? Alucinante Pero por lo controlen el hombre Claro Sí, claro, enséñalo Lo que llevas ahí escrito Si te lo he visto Esto me parece alucinante Este señor Tengo unos teléfonos Sí, unos teléfonos, mire Mire, la colección que lleva Vamos, por favor Esto es una vergüenza ¿Aquí se saben las preguntas o qué? Venga, vamos a seguir ¿Cómo que vamos a seguir? Por favor, si se saben las preguntas Hombre, esto es reproducción Pero de qué mano Que no me toque, coño Lleva todo el programa Que no, hombre Si tienes todas las preguntas Esto es reproducción Esto está bañado Esto es una mierda Yo reconozco que sí Que me lo he apuntado Ya está, ¿qué pasa? Que es algún primo, algún coño Me lo he apuntado ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo que ya venía a concursar Ese concurso Y no puedo venir Y es igual Pero no viene a todo No puedo venir porque soy famoso Y como soy famoso No me dejan venir Y me tengo que poner esto Para que este señor Me deje estar aquí en el programa Porque si no Si no, no puedo venir Porque yo soy José Mayuste, coño Y esto es la noche de los errores Y si no vengo así No me deje concursar Porque soy popular como él Bueno, 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 bueno No, pero si no, bueno De verdad Ay, señor Qué morro tiene Bueno, o sea que me habéis tomado el pelo sin tener No, es un nuevo programa de la casa O sea, ¿a quién tengo que matar? A mí no Es la noche de los errores ¿Has visto, no? Qué flema, ¿eh? Qué seriedad Qué porte el de Constantino Nada, con su casalito Su carajilla Tranquilo Me quería matar Al final me quería matar Y es una pena que esta noche No podemos contar con la presencia de Constantino Porque se encuentra en Barcelona Grabando en estos momentos Pero tenemos una conexión en directo con él A través del Video World ¿Qué pensabas cuando José Mojada todo el rato Besando la estampita Y besándole a esa Virgen del Yugo? Yo siempre había sospechado Que hay gente Que tiene devociones de todo tipo Yo pensé que me encontraba Ante uno de esos casos Un concursante con una devoción Muy concreta Lo único que me mostró fue Pues que yo no Acaba de controlar La advocación Que él me propuso ¿Cómo te quedaste, Constantino Cuando me viste Las respuestas Escritas En la manga O en la muñeca? Eso de las respuestas En el brazo Era curioso Irregular, por supuesto Y además imposible Nadie Nadie tiene acceso A ese material De modo que Cuando Comprobé Que llevaba en el brazo Dije Esto es raro Pero seguro Seguro, seguro Seguro Y ahí fue Donde empecé a desconfiar Y me fui Directamente Gracias, Constantino Un fuerte aplauso Para este gran profesional Que lo merece Ahora y siempre Muchas gracias Y yo os quería pedir También a vosotros Jurado que esta noche Nos acompañáis Vuestra opinión Como diría Constantino ¿Cómo creéis Que he estado En esta broma? En una situación así Me conformaría Con tener La mitad de la mitad De la simpatía Que nos acaba de demostrar Constantino Gracias, Ese ¿Para qué me escribiría Yo las respuestas En la muñeca Si me las sabía de memoria? Además El bote comenzaba Con 5 millones de pesetas O sea Yo empezaba Con 5 millones de pesetas Y es que el dinero No es lo más importante En la vida Pero calma los nervios Porque en la vida Hay tres cosas Que son Concurso Dinero Y amor Tres cosas Hay en la vida Con cursos Dinero Y amor Y el que salga Por la tele Que le den Gracias a Dios Tres cosas Hay en la vida Premios Dinero Y amor Y si no caes En la broma Que le des Gracias a Dios El que tenga un error Que lo oculte Que lo oculte El humor Y la ironía Que no le pueda Que no le pueda Eso es verdad Eso conviene Porque el que gana Siempre tiene El que tenga un error Que lo oculte Que lo oculte El humor Y la ironía No hacen daño No hacen daño El que tenga un error Que lo oculte Que lo oculte El humor Y la ironía No hacen daño No hacen daño Antena 3 Y más esta realmente guapísima Divina Sorprendente Que sonrisa ¿Verdad que ¿Verdad que tiene sonrisa Inma preciosa? ¿Sí o no? Sí La tiene La tienes Es que la tienes Es que la tienes Cariño mío La tienes La tengo Sí ¿Quién es nuestra próxima víctima? Por favor Buena pregunta Nuestra próxima víctima Es una persona Que presenta un programa Espléndido Antena 3 Por las mañanas Sobre la vida misma Simplemente Ella es Alicia Senovilla Una presentadora Ágil, audaz Y brava Bueno Y entonces ¿Cómo es que cayó la trampa? Quiero decir ¿De qué te presentaste? ¿De viudo? ¿De gay? No Me presenté de polígamo Es decir Que entre mis tres mujeres Entre mis tres mujeres Y los ganchos La liamos ¿Lo vemos? Venga Es la noche Es la noche De los dolores Bueno Pues después de estos Minutitos de descanso Seguimos hablando De grandes historias de amor Y la que yo les voy a presentar A continuación Puedo decir que es casi casi La más grande historia de amor Que ha pasado por este programa Y verán ustedes por qué Porque yo les voy a presentar A continuación A un hombre Que vive con tres mujeres A las que adora Igual que ellas Le adoran a él Los cuatro Según asegura Son inmensamente felices ¿Ustedes quieren conocer A esta gran familia? Sí, pues ellos son Pedro García Lara Mariluz Y Elena Adelante Muy buenos días a todos ¿Cómo estáis? Bien Bueno Pedro sé quién es Pero Me tenéis que echar una mano Lara Mariluz Y Elena Lara Mariluz Elena Ah, pues los hemos colocado Pues por orden Muchísimo mejor para mí Claro Es una sorpresa Ver aparecer un caballero Que dice que vive con tres Estupendísimas mujeres ¿Esto no será como un harén? ¿O algo parecido? Bueno, digamos que En los países árabes Sí, ¿no? Yo quiero decirte que yo He tenido una vida muy hippie En mi juventud Viví en Ibiza Soy padre holandés Y bueno Para mí el amor es libre Yo creo que no hay nada más hermoso que el amor Mis chicas en este caso Bueno, me aman Yo las amo a ellas Aquí no hay ninguna relación De ningún tipo física Ni maltrato Y yo estoy muy enamorado de ellas Ellas han aceptado este tipo de vida conmigo Y yo lo que creo es que el mundo Tiene una gran hipocresía Y una gran envidia Yo no sé lo que pensarás tú Pedro, ¿pero las quieres a las tres por igual? Las quiero profundamente a las tres Sí Vimos juntos en una casa Sí Por en Madrid Y bueno, compartimos la vida Yo trabajo Ellas trabajan en casa Y yo, en este caso Las mantengo absolutamente a las tres Ellas son felices conmigo Yo con ellas Y hacemos una Bueno, una pareja de cuatro, digamos ¿Una pareja amplia? Una gran pareja Bueno Yo quiero saber ahora un poquito La opinión vuestra De Lara, de Mariluz y de Elena ¿Vosotras tres sois tan felices Como veo a Pedro Que es feliz con vosotras? A ver Lara Por ejemplo Sí, es que él es maravilloso ¿Cómo le conociste? ¿Me lo puedes contar? Yo soy publicista Trabajo en Filans Y bueno, ella era modelo Porque ella no ejerce en este momento Me la ligué Lo reconozco abiertamente ¿Hubo flechazos? Bueno, por mi parte lo hubo ¿Por parte de ella sí? Seguramente sí Bueno ¿Y en el caso de Mariluz? Mariluz me atrae sexualmente una barbaridad Yo reconozco que tengo una pasión De un sexo tremenda Creo que no hay más que verla Una mujer absolutamente sexual Y me tiene loco en ese aspecto ¿Y en el caso de Elena? Ella y yo hicimos el amor El primer día que nos conocimos ¿Y dónde nos conocimos? Ya Bueno, es que yo trabajaba como bailarina Y en uno de estos trabajos Le conocí a Pedro Y es que de verdad al principio Cuando me llamó Y dijo Mira, viene a vivir conmigo Con más dos chicas No sé qué Al principio me quedé un poco así Pero luego yo es que le quería mucho Y le he visto que esto de verdad es En cualquier caso yo a ellas Las adoro Las quiero muchísimo Para simplificar los nombres A veces me dirijo como Bueno, la primera, la segunda y la tercera Porque son el orden que llevan en mi vida Y la verdad es que De verdad que formamos una pareja Como yo digo Fantástica ¿Pensáis que es una situación ideal? ¿Que se lo recomendaríais a las mujeres? Alicia, creo que importaría Que se aceptaran aquí A mi lado Por favor están mucho más relajadas Lo que ellas quieran Lo que ellas quieran Perdona, esto es una vergüenza de verdad O sea, este tipo me parece impresentable Un momentito, por favor Yo no hago daño a nadie Este tipo me parece impresentable Lo siento Que después de lo que hemos visto En el programa de antes Por favor, un momentito Yo no hago nadie a nadie Y menos a usted Exacto A nadie Pero qué pasa Que son tus esclavas Vamos a ver Perdóname un momentito Perdóname un momentito Que todos tienen derecho a hablar Y lo asumen Y yo me encanta Estamos aquí Ponte de pie Ponte de pie Un momentito Vamos por el hombre ¿Cuál es tu nombre? Rosalía Rosalía Llevamos viendo un programa En el que se ha visto A todas las mujeres Grandes historias de amor Utilizadísimas Grandes historias de amor Estamos viendo hoy Vale, de acuerdo Pues otro que he visto yo esta mañana Y me ha puesto muy nerviosa Para que venga ahora este patán Con tres mujeres Que las trata como esclavas ¿Qué pasa? Que hablen ellas ¿Por qué no dejas que hablen ellas? No, espera La esclavitud ¿Por qué no dejas que hablen ellas? Bueno, vamos a ver Vamos a ver Rosalía Vamos a ver, por favor Tranquilidad Os voy a pedir tranquilidad Y sobre todo respeto Ya pasó No, perdóname un momento En el siglo pasado en África Pedro, Pedro, discúlpame un momentito No, Pedro, discúlpame un momentito Tranquilidad Tranquilidad No me concares con ese hombre Vamos a ver Señores, por favor Una frígida No, pero ¿Un gilipollas? No, 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 no ¡Hombre! No, no, por favor No, no, no Vamos a ver, Rosalía Que tengo que ser como esas tres patanas Vale, vale Lo siento, pero no tiene más Pero bueno, señores No hay ninguna razón Para llevarme a mis gilipollas Que te calles Y vosotras Como la espabilidad Se va a acabar Pero bueno, señores Por favor Que estáis jóvenes Hombre, que estáis guapas Rosalía ¿Cómo me hacéis? Rosalía ¿Cómo ha traído? ¿Cómo ha traído tu programa? Rosalía Vamos, Alicia Porque veo tu programa siempre Pero puede ver el serio Vamos a ver Señores, por favor Perdóname un momento Por favor Señores Pero señores Pero que calles Yo no voy a invitar A arrepentir No, 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 no Susana Eres como él Masura Vamos a ver A joder Perdóname un momento Perdóname un momento Por favor, Rosalía No, no, no Rosalía No, no, no Por favor Es que Hasta los huevos Hasta los huevos Esto, yo creo Rosalía, pues te invito a que te marchen Y te deis muchísima pena vosotras Pues te invito a que te marchen Rosalía Se va a tranquilizar Se va a tranquilizar Es un tío cojonino Es un tío cojonino Es un tío cojonino Porque son transmujeres Y se va a ir con preso Y dice Vete a mí Por favor Por favor Pero señores Pero ¿qué os pasa? Vamos a ver Vamos a ver Señores De verdad Os voy a pedir un favor Vamos a ver Os voy a pedir Por favor Lo único que estoy intentando Es hablar Por favor Vamos a ver Quiero decir algo Ellas y yo Queremos decir Por favor Sí Queremos decir Por favor Creo que tenemos derecho Por favor Vamos a ver No, no, no No aplaudáis No aplaudáis Ahora que esto está un poquito tranquilo Por favor Dejadme que hable yo ¿Vale? Vamos a ver No voy a consentir bajo ningún concepto Las malas palabras Los insultos personales Ni las descalificaciones Pedro, perdóname un momento Vamos a ver Si en este programa está este señor Es igual que estás tú Es igual que estoy yo Espérame Rosalía Discúlpame Rosalía ¿Me dejas que termine? Vale Este programa se llama Como la vida misma Habrá personas que nos gusten Y habrá personas que no nos gusten Pero al fin y al cabo Personas como Pedro ¿Te guste o no? Las hay muchas Personas como este señor Un momentito Un momentito Que estoy hablando yo Es lo mismo que hay muchas personas rubias Hay muchas personas morenas Hay personas que se separan Y hay personas que no lo hacen Lo único que os voy a pedir Rosalía Y a ti en particular Es que si quieres que se te respete Que hables con respeto a las personas ¿Te guste o no te guste? Silverio Y ahora te pido Por favor a ti Porque si no Rosalía Porque si no El lugar que ocupo ¿Eh? Me da potestad suficiente Para invitaros a ti Y a este señor A que abandonéis el plato Porque igual que habéis venido aquí libremente ¿Os podéis marchar libremente? Porque no sabéis lo mal Claro que sí Pero con educación Por favor Silverio Tranquilidad Tranquilidad Por favor Te quería preguntar Si tú a estas Chicas O a estos números Que has dicho Un, dos, tres No, no Bueno porque La primera La segunda La tercera Mariluz A sus chicas Si tú a tus números Les dices también Pues lo que tienen que comer Lo que se tienen que poner de ropa A qué centro comercial tienen que ir a comprar ¿De qué color son las bragas que se ponen? ¿De qué color son las bragas que se ponen? ¿Cuál de las que tienen que ir a la regla? La pregunta está hecha Y ahora Pedro tiene el tiempo para responder Ellas son libres Son libres Ahora me encanta la ropa interior negra Y normalmente llevan sujetador braga ligero negro porque me encanta Ella lo lleva ahora mismo ¿Tú lo que eres? Tú Pedro Lo que eres es un objeto sexual Que se veía la cara desde el principio No Alicia No me puedo callar Rosalía te tengo que invitar a que abandones Joder pero es un objeto sexual Rosalía Te tengo que invitar a que abandones Mira como las tienes Por favor Rosalía Me tranquilo Perdóname Me tranquilo Pero eres un objeto sexual Eres un objeto sexual Rosalía ¿Cuándo quieres? Levantate 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 Por favor ¿Podemos acompañar a Rosalía? Levantate Alicia Esto expresión No No es libertad de expresión Rosalía ¿Quieres expresarle lo que yo? Rosalía No, no Perdóname un momento Rosalía ¿Qué hable? Rosalía Por favor Hay libertad de expresión Pero sobre todo Tiene que haber respeto Bueno pues yo me callo Y habla tú ¿Qué hable? 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 Si no te gusta esta situación Rosalía Te invito a que te marches Abandona el plato por favor Porque lo único que te he pedido es respeto Y tú eres la primera que eres Y respetuosa con todos los que estamos aquí Empezando por mí Pues perdonarme Hombre Esto es una situación muy complicada para mí Vale me he saltado y lo siento Que hable él y que exprese algo Mira en cualquier caso Alicia Si tú quieres O si alguien quiere O si tú quieres comprobar Que nuestra vida es absolutamente normal Evidentemente no es No es la típica Perdón No es la típica Ni la tópica Es normal Si tú quieres A nivel personal Compartir con nosotros Un fin de semana Dos días en casa A nivel periodístico Para hacer un estudio ¿Entiendes? Para que veas que aquí Nadie obliga a nadie Ellas han encontrado pareja Están conmigo Yo les doy muy bien Lo que ellas quieren Y lo que ellas necesitan A nivel sexual A nivel emocional Y a nivel económico Silencio Yo les doy lo suyo Lo que ellas quieren Y están llenas de amor Y de satisfacción por mí Pero y si tú quieres comprobarlo Puedes venir a mi casa A mí conmigo una vida Y comprobarlo Ahí está mismo momento Abandona el plato Alicia por favor Te he pedido por favor Respeto Silencio por favor Que se vaya Te callas o te marchas No 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 Y de verdad te lo estoy diciendo En serio Te pide una cosa Pregúntale a él ¿Por qué no hablan ella? ¿Por qué no hablan ella? ¿Por qué no hablan ella? Está bien Sí, lo sé, lo sé Pedro Está reprimida Vamos a ver Por favor Solamente hablas tú Y las chicas no hablan No, 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 no Pero ¿qué está pasando aquí? Ahí, niña Yo, yo, yo Silencio Silencio por favor Señores, por favor ¿Me van a dejar continuar la entrevista? Vamos a ser un poco respetuosos todos Pregúntales, pregúntales a ellas por favor Vamos a ver, por favor Tranquilidad Vamos a hacer una cosa Perdona, perdona Déjame hablar una cosa Una cosita Aquí Desde aquí Si no os importa No, no, encantó Yo me siento alejada Para que vea que no tengo nada que ver con vosotros Calle César, por favor Se lo pido ¿Qué es un sol? No se dice lo niña Aparte es muy cariñoso No Aparte él es como un volcán erosión Insanciable O sea que tiene para todo Hombre, tiene tres Pero es que podría tener las que quisieran Sí Y además yo pinto Soy pintor y le he traído un cuadro y me gustaría O sea que son tus musas Absolutamente ¿No? En mis creaciones Bueno Y bueno, me gustaría enseñarte el cuadro si es posible No sé si tenemos el cuadro por aquí para ver este cuadro Pero me encantaría verlo, claro que sí Seguro que Bueno, cuéntame tu cuadro Pero ponlo aquí delante porque si no, no lo vamos a ver Vamos a ver ¿Hoy cómo pesa esto? Sí A ver Si lo ponemos aquí delante Lo vamos a ver muchísimo Vamos a ver Sí Bien Esto es el polvo No Un momento, un momento Voy a explicar Todo tiene un porqué Sí Exacto La creación, la mujer Dios creó a la mujer Ajá Dios creó a la mujer Este es un pie de, digamos, de un Adán Una primer ser humana, un hombre Que expulsa, expulsa a la mujer Bueno, pero de alguna forma la expulsa porque la va a dominar en el futuro Evidentemente el hombre atrapara con su poder, digamos, mental y físico En lo que es la mininés o las carencias de la mujer Y entonces él expulsa de este paraíso a esta Eva, ¿no? ¿Cómo se te ve flumero, hijo mío? Que se calle, por favor Que te lo has creído tú Pero Alicio, vas a consentir esto en tu programa A mí me gustaría que explicases un poquito más el concepto de tu pintura O sea, ¿qué es lo que piensa realmente? Si usted no oye, está sorda Y sigue siendo estúpida Y por favor, Pedro, no, no, no No quiero entrar en ese juego No, por favor, os lo pido No quiero entrar en ese juego, señorita Cállese Pedro, Pedro, vamos a ver Vale, vale, perfecto Alicio 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 Señores La gente se va Muy bien Señores, por favor Perdóname, muy bien No se vaya No se vaya nadie, por favor Que no se vaya nadie Que no se vaya nadie, señores Un momento Por favor Yo No se vaya nadie No se vaya nadie No se vaya nadie No se vaya nadie Señores, señores Señores Yo Señores 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 Yo les voy a demostrar qué tipo de hombre soy Qué tipo de hombre soy Yo soy Yo soy José Mayuste Y esto es la noche De los errores Os habéis quedado conmigo, eh Os habéis quedado conmigo, ¿no? ¡Joder! ¡No podemos hacer puñetas! Es la noche Es la noche Vaya pieza Qué arte, qué arte el de esta mujer Cómo ha salido estar, impresionante, eh ¿Has visto cómo las tengo a todas en el bote? A todas, a todas En el bote, a todas Bueno, tampoco confundas la ficción con la realidad, eh Porque... Sí Te quería preguntar ¿Qué hizo Alicia luego después cuando se enteró de la broma tan graciosa? Pues mira, cariño mío Aparte de mandarme a hacer puñetas Yo creo que se cogió tal rebote Del cual hoy espero que ya se haya arrepentido Por lo menos se le haya pasado Bueno, pues con todos nosotros vamos a comprobarlo ¡Alicia Senovilla! Hola, Ivana Inmenidad Disculpa Ante todo disculpas Siempre hay que pedir disculpas porque es de un hombre educado Y en este caso mucho más Disculpas, aquí ahora venimos, ponemos cara de circunstancia ¡Oh, qué bien nos lo pasamos! Bueno, pues nada, en fin Yo te quería preguntar, cuando de repente viste a este hombre tan extraño Con sus tres mujeres, y que además ellas le querían tantísimo ¿Tú qué? ¿A ti te pareció como...? Yo pensé, ¡ay, qué chulo de... ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita respuesta has tenido para con nosotros! ¡Qué bonita, qué bonita! Pero bueno, es como la vida misma Especialmente ¿Y qué pensaste cuando esa perturbada Que estaba en el público, no se callaba ni debajo del agua No le querías matar porque yo lo quería matar Yo solo... Porque verás, la historia era que cuando... Luego la gente me decía Pero cuando se quitó las gafas Cuando tú estabas ahí con lo del culo y la patada y el pie y esto ¿Tú no te dabas cuenta que era Josema? Y yo decía No, porque yo lo único que quería es que se muriera la del público La Rosalía, quería que se muriera No se callaba Que la llevaran en un cohete, que se fuera Que la diera algo, que se fuera Era mi obsesión La odiaba Y una cosita que yo... El cuadro ese que te enseñaron ¿A ti te gustó realmente? ¿O es que estabas tan despistada que no tenía tiempo a verlo? Mira, sinceramente No me estaba enterando nada de lo del pie Ni de lo de nada De nada Yo nada más que miraba, muchacho A las tres marías Yo decía ¡Qué guapas son! ¿Cómo puede estar esta chica tan guapa Con este petardo? Y luego la otra, ordinaria, diciendo cosas ¡Ah! ¿Por qué no me cuesta? ¿Por qué esta? ¿Por qué? ¿Tú piensas que yo tengo otros encantos? Y la gente que se iba al público Pero además es que la historia del público Es que el público me echaba a mí la bronca Yo cuando era el público me llamaba de todo menos bonita ¿No? Aquello de ¡Ay, que ven lo que habéis hecho por la audiencia! ¿Qué lo iba a pensar de ti? No se has utilizado Hubo rebelión en las aulas, ¿verdad? Digo, rebelión en el plató La gente se iba ya ¡Pero esto! ¡Ay, por favor! ¿Por qué yo he venido aquí? ¡Fuera, que me voy! La gente estaba ya... Nos lo creímos todos Vamos a ver qué opina el jurado de tu sufrimiento Y de tu saber estar Porque tengo que decir, señores Que Alicia estuvo espectacular Te voy a decir dos cosas que me han parecido impresionantes Francis y Lorenzo Es decir, la primera Que te encuentras con una situación de un tío con tres días Y a ti te parece todo fantástico Y normal Y le vas siguiendo con una cara de felicidad Como diciendo ¡Qué bonito! A mí me gustaría participar Y de repente, ¿sabes? Y de repente se te monta ese caos en el plató Y yo admiro esa capacidad Primero de respeto De tener a la gente tratando de mantener De moderar De equilibrio total De decir, no, señores No se pongan nerviosos Esto es así Es un programa que he respetado Yo diciendo ¿Cómo es capaz de meterse en ese lío? Porque es impresionante O sea, que yo te admiro ¿Sabes lo que más me costaba, Francis? Porque al lado de la Rosalía Claro, claro Había una señora mayor Y yo estaba diciendo Que le va a dar un ataque a esta señora Pero es que a la Rosalía A la Rosalía Cualquier otro la hubiese echado En el minuto uno ¿Cómo? Pero tú la vas aguantando Yo mismo la hubiera sacado del plató Y la vas respetando O sea, que a mí me pareció Un sentido brillante Brillante, muy bien Yo te felicito Una pausa muy fuerte Gracias, Francis Para nuestra encantadora víctima Alicia Senovilla Por haber sido tan buena, Alicia Elena Elena, que es uno de los ganchos Te va a hacer un regalito Y Rosalía La perturba en público Y Rosalía ya tiene Oh, Rosalía Que venga, te la estoy esperando Elena, una de mis esposas Y Rosalía, una chica del público Este es un regalo De las tres chicas que vivimos con José Ma Con mucho cariño para ti, ¿vale? Gracias Y no te vayas Y no te vayas Y no te vayas a ir a ir con ella Queremos pedirte, Alicia Que lo abras Que lo abras Queremos pedirte para que la gente lo vea No, 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 te lo aseguro No es una broma, no, tranquila Que no, cariño que no Que ya no me dejo No me dejo Una llave Y ahora me va a tocar un apartamento Es la llave del apartamento de Torrevieja No, es la llave de nuestro chalel Donde vivo yo y mis mujeres Yo y mis mujeres Para que formes parte de nuestro pequeño aren ¿Te llamaré? Sí, cariño mío Te llamaré la cuarta Si te portas bien Bien Yo también estoy viviendo con ellos También, también Es la quinta ya Alicia, muchas gracias por haber aguantado esta broma Y hasta siempre Gracias Gracias Enhorabuena Gracias Y ahora me voy Muchas gracias Qué paciencia la de todas nuestras víctimas Es de verdad Es espectacular Es mucho Es mucho Es mucho, ¿verdad que sí? Bueno, ¿qué? Tú sí que eres mucho Sí, ya ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿No decías que eras una bomba sexual? No lo decías Lo digo, cariño Yo soy una bomba sexual Anda ya, mira, menos lobo La que es una bomba Es la próxima artista que viene aquí a cantar para nosotros Lucrecia En una gran versión Hecha para Antena 3 Especialmente ¿Echa para quién? Para Antena 3 Ay, qué bonita Especialmente para Antena 3 Del último éxito de Tom Jones Sex Bomb Ahí está, hasta ahora Especialmente para Antena 3 In your breath, see me move through the night End on fire, shoot me right Gonna light the way we fight Now you found a secret call that you Wash away my load So I can't deny the life of your day Only one who made me fly Sex bomb, sex bomb, you're a sex bomb You can give it to me when I need to come along Sex bomb, sex bomb, you're not sex bomb And baby, you can turn me on Turn me on, baby Don't get me wrong, I wanna do you no harm Disposed for love, you can shoot me far And you may be tired, come and hide me tonight Long drag, hold me too tight May me fly, don't you know Who to go, to sex me alone And yes, you must react to king of dogs Que dice que no eres tú Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb You can give it to me when I need to come along Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb Baby, you turn me on Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb You can give it to me when I need to come along Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb And baby, you turn me on You can give it more and more And can it ever fall You can turn me on You can turn me on You can make me feel a rigid You can give it to me when I need to come along Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb You can give it to me when I need to come along Sex bomb, sex bomb Girl, sex bomb, you're my sex bomb And baby, you can turn me on You can make me feel a rigid Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb Dice que no eres tú You can give it to me when I need to come along Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb Baby, you can turn me on Sex bomb, sex bomb, girl, sex bomb You can give it to me when I need to come along Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb And baby, you can turn me on Y repite Sex bomb, sex bomb, girl, sex bomb You can give it to me when I need to come along Sex bomb, sex bomb, girl, sex bomb And baby, you can turn me on Sex bomb, sex bomb, girl, sex bomb, girl, sex bomb Baby, you can turn me on ¡Viva! 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 Bueno, bueno, querido Luis, me parece que la broma que vamos a presentar ahora es bastante especial, ¿no? Sí, yo diría que más que especial es la broma más difícil, para mí, la más difícil de todas. ¿Por qué? ¿Por qué? Muy buena pregunta. ¿Por qué? Pues porque, mira, la broma es la siguiente. Yo tengo a Silvia Jato enfrente, le estoy haciendo una entrevista, y entonces el maquillaje tiene que ser suave, moderado, no puede ser extremo. Y aquello al final, como Silvia Jato es una magnífica profesional y se entera de todo y está al día de todo, detrás de mí, hay una pareja, hay una pareja argentina, metiéndose mano, estaba mi mujer detrás de mí, metiéndose mano con otro señor. De modo que la broma acabó en un conflicto de cuernos, más que en una entrevista. Vamos a verla. Vamos a verla, te deseas, ¿no? Es la noche de los errores. Uy, qué frío, qué frío. Venga, prevenidos, vamos a presentar a la grabación de la actividad. Hola. ¿Qué tal? Hola. Silvia, ¿qué señales? Hola, Osvaldo, hola, hola. Lo siento, pero tengo que sentarme. Hola, Roberto, Claudia, mi esposa. Hola, encantada. Esa fue también presentadora hace ya un tiempecito. Ah, muy bien, muy bien. Ahora se dedica a labores de dirección. Muy bien, perfecto. Venga, prevenidos, vamos a comenzar. Me corto, vale. Roberto es mi asistente de producción y ella es... Muy bien, muy bien. Asistente de dirección. Bueno, ¿qué tal? ¿Va a estar tan bien todos los españoles? Ok, ambos las preguntas, por favor. Venga, prevenidos. Sí. Espera, Quique. Segundito. Quique, por Dios. Un segundito, cariño. Ok, gracias. Voy a fumar ahora. ¿Está bien? Espera, prevenidos. Ok, ok, cariño. ¿Qué tal, cómo les va, queridos espectadores de Telefe Argentina? Estamos acá en la antena de esta edición. Y, bueno, vamos a conocer un poquito más en profundidad a Silvia Gatto. Ella es una presentadora, bueno, una gran conductora de un programa en formato español que se emite actualmente en Antena 3 Televisión llamado Impacto Noche, ¿correcto? Noche de Impacto. Noche de Impacto. Ok. Silvia, bueno, Silvia Gatto nació en Lugo. Ella estudió económicas. Fue en Milugo hace unos años, ¿no es cierto? Sí, hace ya muchos, muchos años, casi diez años. Y sí, fui mis nacional. Ajá. Y muy orgullosa. Yo te diría, Silvia, ¿cómo fue tu comienzo? ¿Cómo empezaste en la televisión? Bueno, pues a raíz del concurso de Miss Nacional me llamó a la Televisión de Galicia para hacerme una entrevista y yo me quedé cautivada por el mundo de la tele. Me hicieron unas pruebas, me ofrecieron un programa y ahí empecé en el 91 a hacer programas en la Televisión de Galicia. ¿Y cómo le llevas lo de la fama? ¿Lo llevas bien? Yo no me considero una mujer famosa, yo me considero una trabajadora en un mundo que es la televisión, pero como no sufro ni la venta ni la compra de mi vida, pues tampoco creo que sea, que la fama me machaque, ¿no? De modo que no tienes problema con que se te suba la cabeza. No, no, para nada. Ok. Dime, ¿cuáles son las 24 horas de una presentadora habitual en España en tu día a día? Pues fantásticas. Me levanto generalmente a una hora muy prudente y luego pues nada, vengo a trabajar cuando tengo que grabar y si no pues hago cosas en mi casa, salgo, compro, ahora estoy con mis cachorros que son una maravilla, que son cinco perritos fantásticos y bueno, intento entretenerme, ¿no? ¿Vives sola? Perdona por la pregunta. No, estoy casada. ¿Estás casada? Sí. ¿Tienes niños? No, 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 yo pasaba con un poquito, estamos disfrutando. Ok, disculpa. Oye, la cuarta pregunta no era la quinta. A ver, déjame ver. Perdón, un segundito. Disculpa. No, 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 no te preocupes. Disculpa, un segundito. No, está bien. Está bien, está bien. Ok, perfecto. Está bien. Silvia, al público argentino se pregunta, bueno, uno quiere saber cómo es la televisión de acá, ¿no? Porque vos sabés que Antena 3 Televisión compró Telefe, compró Telefe y compró otra cadena hispanoamericana y bueno. Bueno, yo quisiera saber cómo es, cómo es la televisión acá en España. ¿De qué forma? Hay, digamos, lo que se llama Telebasura, hay el reality show o es una televisión realmente más cultural, ¿no? ¿Cómo? Pues yo creo que todas las televisiones tienen el mal generalizado. Hay Telebasura, hay documentales, hay programas que son muy útiles, hay programas que no, pero bueno. ¿Cómo se hace Noche de Impacto? ¿Cómo? Yo quisiera saber, ¿qué programa este Noche de Impacto se emite en, creo, bueno, yo he visto de ejemplo, de imágenes muy fuertes, ¿no? De imágenes, no sé, ocurre algo. ¿Qué pasa? Nada, que no me funcionó, no me funcionó. El, el programa... Estás tocando a mi esposa, estás toqueteando. ¿Pero qué me estás diciendo? No, pará, estás toqueteando. Estás toqueteando, no entiendo a mi esposa. Pero siempre me andás con las mismas pavadas, de verdad, ¿eh? ¿De verdad? Disculpa. De verdad, de verdad, en serio, de verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no entiendo. La seguida se estaba riendo, yo no entiendo por qué se reía. Fue cuando... No, mira. Por favor, vale, vale, vale. Aquí solo entro yo, por favor, vale. Concha de tu madre, coño. Yo le pido un favor, señoría. ¿Usted vio que ocurría algo detrás? Es que no, tampoco me estaba fijando mucho. Yo estaba pendiente de tío Osvaldo, no sé. Yo le pido una risa que... Osvaldo, podemos seguir a la reacción de la pregunta. No pasó nada, Roberto. Cariño, ¿por qué me haces esto con mi esposa? ¿Por qué me haces esto? ¿Qué me haces esto? No te hago nada. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? La entrevista y nada más. ¿Qué te estoy haciendo con ella? Dios mío. Perdón, disculpe. No, no, no. ¿La situación? Yo no entiendo nada. Son cosas que... Yo sabía que estaba pasando algo allá atrás. Perdón, perdón. Vamos a concluir la entrevista. Despido la entrevista. Disculpa, disculpa. Después hablaremos tú y yo, amor. Luego tú y yo, amor, hablaremos, ¿eh? Muy bien. ¿Ok? Bueno, hablaremos. No hablaremos. Por favor. Espíritu, hay gente. Perdón, perdón. Yo le agradecería mucho después que usted me diga lo que ha visto allá atrás. Sí. Yo solo le pido que le diga qué ha pasado, ¿eh? Nada. Es que no me estaba... Nada. Es que no... Yo no me estaba fijando, la verdad. Y usted después, por favor, yo le pediría que le diga qué pasó allá atrás. Sí, que te fijas. Yo tampoco me he fijado mucho. Después de la entrevista. Venga, por favor, terminamos la entrevista. ¿Cómo no, señor? Si no, tengo que sacar a Silvia. Discúlpeme, le pido mil, mil perdones. Ok. Tranquilo. Ok. Vamos a estar tranquilos, perdón. Yo no hice nada, fue... Ok. Vamos. Vamos. Sí. Yo también, que vos te estés acá. Bueno. Disculpo que... Complicamos la vida a esta señorita que no tiene nada que ver con las relaciones sexuales. No, no, no. Juan, no. Ok. ¿De acuerdo? Sí, señor. Acabamos la entrevista y saco a Silvia. Sí, señor. Ok. ¿Está engañadito a él? Yo estoy casado, señor. Cárate. Por favor, ahora, cabrime. Después hablamos. Ok. Bien, y hasta acá la conversación que tuvimos con... Perdón, repito, me he puesto un poco nervioso. Sí, no se preocupen. Cinco, ya. Y dos. Y bien, queridos espectadores de Telefe, ya vieron cómo... Bueno, cómo piensa, cómo es y cómo se expresa nuestra querida y gran conductora de Impacto Noche, Silvia Jato. Para mí ha sido un placer enorme y yo creo que espero que a partir de ahora, allá en Argentina, tenga usted, bueno, pues todo el cariño de los argentinos y que sea usted una gran... una gran mujer, como lo es aquí, y que de verdad yo estoy tan agradecido de que usted haya estado acá conmigo esta noche y que de verdad no sepa usted ni por el forro que yo no soy este presentador y yo no tengo nada que ver con esto, esta es mi gafa, esta es mi nariz. Yo soy José Mayuste y esto es la noche de los errores, cariño. ¡Ey! El robo de nuevo diría... Es un placer. Mi esposa, por favor. Es un placer. Nada, nada. No, nada. No, ya, 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 ya. Ya me he dado cuenta que aquí fuera una especie de revoltismo. ¡Oh, ay, que capullo, eh! Es la noche de los errores. Bueno, te habrás dado cuenta de cómo miraba de reojo ella. Sí, sí me he dado cuenta, sí. Fue tremendo. Cada broma tiene su punto y su reacción, ¿no? Vamos a ver qué nos cuenta. Está con nosotros Silvia Jato. ¡Aplausos! 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 ¡Bienvenida! ¡Bueno! ¡Caril! Te pido, te pido, te pido mil disculpas, mil disculpas. ¡No, no, qué horror, qué horror! ¡Cómo lo hacías! Pero es que era increíble, no se lo pueden imaginar. Y yo decía, sí, sí, es argentino. Bueno, mira, es cuestión de subirse el trampolín y tirarte a la piscina, eso es todo. ¡Joder, os habéis tirado! Bueno, bueno, qué pasada. Y no se lo pueden imaginar ahí, el otro metiéndole mano a la mujer, a la supuesta mujer, él haciéndome preguntas. Yo muerto de la risa, yo decía, ¿esto qué es? Cuando tú ves a mi mujer detrás de mí a tres metros con un señor que no tiene nada que ver conmigo, ¿qué se te pasa por la cabeza, no? Pues no lo sé. Como ves tantas cosas últimamente, pues dices, pues no sé, es una pareja liberal, yo qué sé. La otra me hacía, ajá, que no, que no, y yo, me quiero ir, me quiero morir. Y no, mira, tú te enciendes, digo, Dios mío, que no me pregunte nada, que yo estoy aquí muerta. ¿Y cuando te enteraste que él realmente no estaba enamorado de su mujer, sino de su compañero, el otro argentino? Bueno, bueno, calla, calla, yo allí ya perdí el norte, porque además Kike, nuestro regidor, que además es un amor, pues lo típico, gritando, y yo decía, ¿qué le ha pasado a este? Si esto es un encanto, mi cadrita, poniendo el orden allí, bueno, le hicisteis genial, pero... Te parece que veamos qué opina, qué opina el jurado de tu sufrimiento, de tu... Aquí, en este programa estamos viendo, están viendo todos ustedes como compañeros nuestros de televisión reaccionan de distintas maneras ante situaciones límite. Algunos les habrán dado sorpresas agradables y otras desagradables. A mí ni una cosa ni la otra, ninguna sorpresa. Sigo comprobando que Silvia Jatos es esa presentadora elegante, de belleza serena, y de nervios templados con la que he trabajado tantísimas veces. ¡Qué lindo eres! ¡Felicidades! ¡Qué lindo eres! ¡Y felicidades a todo el programa! Muchas gracias. No queremos que te vayas, no queremos que te vayas a gusto. Yo ya me voy, a ver si me agafan otra. Queremos que te vayas a un pequeño obsequio del programa, con todo cariño. Y me gustaría que lo abrías aquí para que los espectadores puedan ver. Bueno, lo voy a abrir rápido porque yo siempre guardo el papelito. Pero ahora, si se rompe... No te preocupes. A ver, a ver... ¡Ah! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué dichos! ¿Sabes cómo se van a reír en mi casa? Con lo que nos hemos reído siempre contigo, que yo creo... ¡Ay, pero bueno, bueno! ¡Señores! Ponte las costarras guapísimas también con ellas. ¡Me las pongo! Unas gafas para que veas tres en un burro, porque aquel día no viste lo evidente. Gracias, Silvia. Nosotros. Venga, hasta luego. Y por esa paciencia. Gracias. Para nada. Hasta luego. Adiós, adiós. Silvia, Jato. Bueno, y ahora tenemos una broma fuera de concurso. José, por favor, explica por qué esta broma no concurso. Pues sí, verás, porque de tanto ir el cántaro a la fuente, se rompió. Claro, es que el que juega con fuego se quema. El que mete el agua en la del pez, se moja el culo. O sea, que es decir... No se puede jugar, señores de España, con Olga Viza. Ese pedazo de presentador de informativo. No se puede jugar con alguien como ella. Ay, Olga, vaya chasco de broma. Nos dejaste a todos en pelotilla picada. Vamos a verlo. Venga. Es la noche de los cielos. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Encantada. ¿Qué tal? Mi esposa, mi esposa. ¿Cómo estás? Celina. ¿Qué tal? Hola. El productor, Adrián. ¿Cómo estás? Encantado. Por favor. Bueno, qué apañado esto, ¿no? Sí, bueno, acá lo son todo muy bien. Ese, mi esposa, también como presentadora un tiempo, ¿viste? Ella trabajó como presentadora y ahora está dedicada, bueno, pues a temas de dirección, mi asistente de dirección. Qué gusto. Bueno. Bueno, cambió la cámara por el... Por estar detrás. Encantada. Encantadísima. Qué linda. De conocerte. Ok. Ok, bueno, cuando querás, comenzamos o... Bueno, antes, cuéntame... Te explico, sí, ok. ¿Nos vamos a estar aquí? Y hoy, acá en España, exactamente, en Antena 3 Televisión, vamos a hablar con una de las conductoras con más carisma de la televisión. Ella es, aparte, muy beza, muy joven, pero lleva ya mucho tiempo recorrido en televisión. Su nombre es Olga Avisa y, bueno, estuvo también, cubrió la cobertura de los Juegos Olímpicos, en Sarajevo, Los Ángeles, Galgary, Seúl y, últimamente, en el 92, en Barcelona. Este... Creo que vos ibas para el cirujano, ¿no? Eso, eso pretendía. Eso pretendía porque me gustaba destripar. En lugar de destripar tripas, ahora destripamos noticias. Ajá. Ella también le gusta respirarse cuando no la hora, al mar, es su sitio ideal. Y, curiosamente, está casada con uno de los futbolistas más importantes de España, con Raúl. Raúl González. Ok, este... No te voy a verificar. No te voy a verificar. No te voy a verificar. Aquí, justo aquí, fue cuando yo me di cuenta que Olga Avisa me descubrió, me dejó en pelotillas, claro. Yo ya aquí lo único que quería es que el tiempo corriera y corriera y acabara la broma cuanto antes. Yo creo que llegados a este punto, la verdad es que los besos de tus cómplices eran un poco exagerados. Sí, un poquito fuertes, ¿no? Porque yo creo que es que ni siquiera en Argentina la gente está acostumbrada a que tu propia esposa detrás de ti se mete a mano de esa manera. Es que aquello era, vamos, un movimiento de lengua tremendo. Bueno, vamos a ver cómo contigo. A ver. Yo creo que la fama... Una vida en ti un poco especial, yo no sé si... No, no, yo no estoy viendo ahí. Estabas toqueteando a mi esposa. Escúlpame, de verdad, Olga, yo te lamento muchísimo esta situación. No, no, pero sí... Esto es asunto, de verdad, que no viste nada. No te lo prometo que no, yo no he visto nada. No, 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 no te lo prometo. Yo creo que es importante. Mi amor, ¿cómo me haces esto? Quédate tranquilo. ¿Cómo me haces esto con ella? No es tu cuerpo, no es tu cuerpo. ¿Pero qué me haces esto con ella? ¿Pero qué querés que te diga? Sí sabes que te compone. Pero también, por favor, quédate. Discúlpame, esto es un tema nuestro en esta vida privada, yo lamento muchísimo esta situación. Yo lo respeto. No la has vendido nunca, ¿no? Tu vida privada. Nunca, nunca, por favor. Yo siento que esto, de verdad. A mí con Raúl, con mi marido, me pasa muy bien. Yo lamento, de verdad. Señora, te pido disculpas a todo el mundo. Oye, tranquilo, tranquilo. Ok, y a ti en especial, Olga, te pido disculpas por haberte hecho esto, ¿verdad? No, tranquilo, de verdad. Porque si lo siento, vengo. Yo no te quiero hacer esto, pero esto es así. No, no, tranquilo. Lo siento, yo no soy yo. Yo en ese momento no soy yo. Sí, yo lo sé. ¿Lo sabes que no soy yo? Sí, lo sé. Yo no lo sé. Tranquilo. ¿No soy yo? Sí, lo sé, cariño. Me he molido a un concurso. Juntos, muchachos. Sí, sí. Qué mal le estabas pasando con la desalunidad. Encima cachondeo. Normal, claro. Oye, ¿algo te tenía que salir mal? Sin duda. ¿Sabes qué? Lo que a mí me tenía matado muerto era esa mirada penetrante, esa mirada de ella hacia mí, de sorna, sarcástica, de cachondeo. Desde que ella sabía, y yo sabía perfectamente que se había dado cuenta, eso me quería morir. Me quería morir. Vamos a comentarlo con ella, con todos ustedes, Olga Biza. ¡Bienvenida! Recién llegaste. Recién llegué. Te quitaste la dentadura, viste. Me quité la dentadura, me quité las dentillas, me quité la peluca, me quité todo, porque estaba tan caluroso. ¡Ah, que sudas! Y la dentadura, ¿cómo se movía? Que parecía una hueleta. Yo quería preguntarte, ¿en qué momento te diste cuenta de que era Josema? Vamos a ver. Yo venía torcida, porque esa tarde conocíamos el nuevo gobierno, había mucha actividad en la redacción de informativos, Olga, tienes que ir a hacer una cosa para Telefe Argentina, que vaya otro porque tengo que ir yo. Total, que ella bajé torcida. Y tú estabas huidizo, porque estábamos demasiado cerca. Es verdad, yo no quería que tú me veías a mí. Claro. No quería. Claro, estábamos muy cerca. Y vamos a empezar yo, pero cuéntame, y después, ¿tu mujer está por aquí? No, no está, no ha venido. Es que no le pegaba. No, no. Es que no te pegaba. Y además, Josema, es que te he visto tanto por las redes. Sí, lo sé. Y de verdad no sentiste pena de mí, porque yo sentía que estaba indefenso, no te daba penita, no quería piedarte. Yo, la verdad, no sabía cómo actuar, porque no sabía si seguirte la corriente, no sabía si decirte, Josema, no sigas. Yo te agradezco sobre todo que no dijeras aquello de Josema, déjalo ya, porque eso me hubiera sentido a morir. No sabía dónde conducía todo aquello. Entonces, cuando tu presunta mujer con tu presunto amante se enrollaron, ahí detrás... Era muy fuerte. Amigo, yo en 22 años de televisión he visto cosas raras. Pero nada parecido, ¿no? Pero nada parecido. Olga, gracias por haber estado ahí y gracias por haber aguantado hasta el final. Muchas gracias. Un fuerte aplauso. Gracias. Venga. Hasta luego. Olga, Olga, Olga. Perdón un segundo. Más o menos. ¿Te puedo pedir un pequeño favor? Sí. Mira, me sujetas esto. Es que es para mi hijo, ¿sabes? Es muy fan de tu marido. Bueno, ¿te importaría firmarme en la camiseta de tu marido? Bueno, o que me firme el mejor. Yo después de lo de París no sé si está para esto, pero... Que me firme él, ¿no? Pero, mamen. Perdóname. Pero se lo lleva tu marido. Gracias, Olga. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta siempre. Toma. Bueno. Bueno, pues... Pues si Raúl regatea tan bien es porque tiene una cintura prodigiosa. Pero no es el único que puede presumir de cintura. Otra cintura prodigiosa es la que tú tienes, cariño mío. Hombre, apatera. Aquí no te lo esperas. Gracias. Otra cintura fantástica es la de un cantante venezolano que, aparte de cantar fenomenal, tiene una cintura que se mueve, pero como una culebrilla. Él es Carlos Bauté. Venga, mi gente, sabor latino esta noche. Dame una esperanza divina que me muero a esperar. Dame una esperanza divina que me muero a esperar. Tan solo me diga agitaré tu amor para no llorar. Que mi corazón está enfermo y solo tú lo puedes curar. Que mi corazón está enfermo y solo tú lo puedes curar. Eres mi medicina, mentiroto y vitamina. Sin ti soy alma perdida y tus besos son mi adrenalina. Eres mi medicina, mi, mi, mi vitamina. Sin ti no tengo vida, dame una salida. ¡Mueva! ¡Sabor! Dame de lo que yo quiero, no me estoy poniendo mal. Dame de lo que yo quiero, no me estoy poniendo mal. Quisiera una sobredosis de cariño para sanar. Que mi corazón está enfermo y solo tú lo puedes curar. Que mi corazón está enfermo y solo tú lo puedes curar. Eres mi medicina, mentiroto y vitamina. Sin ti soy alma perdida y tus besos son mi adrenalina. Eres mi medicina, mentiroto y vitamina. Sin ti no tengo vida, dame una salida. Eres mi medicina, mentiroto y vitamina. Sin ti no tengo vida, dame una salida. Eres mi medicina, mentiroto y vitamina. La que me da vida, la que me fascina. Solo quiero enloquecerte, enamorarte. Con mis besos dulcemente acariciarte. Eres mi medicina, mi vitamina. La que me da vida, la que me fascina. Solo quiero enloquecerte, enamorarte. Con mis besos dulcemente acariciarte. Eres mi medicina, mentiroto y vitamina. Una bulla a las mujeres, una bulla a los hombres. Eres mi medicina, mi vitamina. Eres mi medicina, mi vitamina. Eres mi medicina, mi vitamina. Sin ti no tengo vida, dame una salida. Eres mi medicina, mentiroto y vitamina. Sin ti no tengo vida, dame una salida. 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 Antena 3, vida. Bueno, Linda, de mi corazón, la próxima broma la tengo un especial cariño. A ver, cuéntame por qué. Sí, porque era la primera que rodamos, estábamos realmente a todo el mundo virgen, virgen como el aceite. Estábamos, éramos novatos, era la primera que se hacía. Y yo que sé si saldrá bien, mal, me pegarán, no me pegarán, me gritarán, me insultarán. ¿Qué va a pasar? Para mí era una nueva experiencia. Date cuenta de esto, querida Inma. ¿A quién le hiciste la broma? Le hicimos a dos estupendos presentadores de Antena 3, como son Inés Ballester y Levorio García. Pero, pero, quiero que le preguntes a Samanta. Espera, espera, antes de preguntarle a Samanta, ¿de qué te disfrazaste? Ah, me disfrazaste muy bien, de lanzador de cuchillos. Vale. O sea, una cosa tremenda. Pero aquí está la chica que se puso en la diana y que te va a responder la pregunta que tú la quieres hacer. A ver, Samanta, ¿tan difícil fue la cosa como la pinta aquí, José de Ma? Pues sí, porque esta vez, en vez de hacer caer en la trampa a uno, tuvimos que hacer caer en la trampa a dos grandes presentadores. Entonces, tela. El público estuvo de verdad que me querían matar, porque claro, yo hacía, hacía un tío duro, un tío macho, cogía la chica y le decía, ven aquí, ponte la diana, me chica. ¡Cállate! La gente me juntaba, la gente me quería linchar, me querían matar. Vamos a verlo, a ver si por lo menos has dado la diana. Hola, ¿qué tal? ¿Siguen ahí? Bueno, pues ahora estén muy atentos, porque lo que van a ver seguro les va a dejar clavados en sus asientos. Hemos invitado hoy a Samanta y Toni Curley. Un momento. No es Samanta, es Toni y Samantha. Toni y Samantha. Toni y Samantha, venga. Es mi número. Venga. Es mi número. Toni y Samantha. Venga. Venga. Hola, ¿qué tal? ¿Siguen ahí? Bueno, pues ahora presten mucha atención, porque lo que van a ver les va a dejar clavados en sus asientos. Hemos invitado esta noche a Toni y Samantha Curley. A pesar de su nombre es español y dicen que es el mejor lanzador de cuchillos del mundo. ¡Les recibimos ya! ¡Aplausos! 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 Espera, que... Tiempo, tiempo. Bueno, chico... ¿Algún problema, Toni? No, no, no. ¿Samanta, estás bien? Es que estoy un poco temblando, ¿sabes? Tranquila. Me muevo un poco. Bueno, pues hace falta, paramos. Tranquila. No, no, no. No pasa nada. Tranquila. Muy bien. ¿Oye? Tranquila. Tranquila. Bueno. Yo. No. No, no. ¿Todo bien? ¿Algún problema? ¿Qué pasa? Lo siento, no puedo. ¿No puedo qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? No, no, no puedo. No estás en contacto. Perdón. ¡Suéltase! No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. Vamos a ver. Señor, perdón, un momento. Sí. ¿Ocurre algo? No, no, no. Si la chica no está en condiciones, deberíamos cortar, ¿no? No, no, no. No pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me encuentras bien? ¿Seguro? No sé qué. No, no, no. Perfecto. ¿Pero qué pasa? Tranquila. No pasa nada. La primera vez que pasa. Perdón, ¿eh? Un minuto. ¿Puede un minuto, por favor? Sí, bueno, claro que sí. ¿Me calma tiene signo? Vamos a ver. Tranquila. ¿No es parte del show esto? Perdón. ¿No? Perdón. ¿Pregunto? No, no pasa nada. Me calma. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa? ¿Estás mal, Tony? ¿Qué quieres? ¿Por qué? Tengo el pulso de... Bueno, pues, vamos a ver. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Es que... ¿Qué coño le ha pasado? ¿Por qué polinesios no? Ya sé lo que es. Es lo primero que pasa esto. Yo soy una profesora. Ya sé lo que es. Bueno, pues, no se puede hacer nada. ¿Qué le ha pasado? Pues, sí. No me toques. Vamos. Vamos a parar el maldito. No, se no pasa nada. No pasa nada. Es medio kilo. Es medio kilo. Ya lo siguen. Es medio kilo. No me toques la vida. Yo no estoy tan borracho. ¡Has estado viviendo! ¡Has estado bebiendo! Tranquila. ¡Has estado bebiendo! Ven, ven, ven. Tranquila. 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 No pasa nada. No pasa nada. Déjame hablar, Tony. Yo te lo voy a hablar. Ven. No, no, no. Pero tú ven conmigo. Ven. No pasa nada. Ven. Ven. Pero tú tranquilo. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No lo podemos desmontar. No lo podemos desmontar. Pero nunca. Nunca. 25 años. No pasa nada. Nunca. Bueno. Ya pasa y no ocurre nada. Vale. No pasa nada. No pasa nada. No está pegando. No está viviendo nada. Ven. Tú ven conmigo. Vamos a desmontarlo. Un puto plato ya. Coño. Joder. Cállate. Cállate. Me lo vuelven a llevar a un puto plato. Por favor. Vamos dentro y esto lo hacemos. Cállate. Porque me ha costado mucho que nos contraten. Coño. Esto lo hacemos. Vamos a ver si podemos intentar la actuación. Tranquilos. Hacemos todo otra vez. Desde arriba. Desde arriba. Bueno. Se mata así. Tranquilos. No hay problema. No hay problema. Lo hacemos nunca. 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 Ella es proporcional. Nunca. No. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. Está bebiendo. Está bebiendo en el camerino. Que yo bebo. ¿Qué? Has estado bebiendo. ¿Cómo va a beber? Que no bebe. ¿Cómo va a beber? Que yo bebo. Que no bebe. Me querías pegar. Has estado bebiendo. Samantha. Por Dios. Tranquilízate. ¿Estás sospecha que estoy liada con alguien? ¿Qué? Está sospechando de todo el mundo. Estás sospechando suerte. Tranquila. 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 No, no. Tranquila. Yo no he tomado una puta gota de nada. ¿Qué has tomado alcohol? De nada. No he tomado nada. Bebíste. Vamos tranquila. Vamos a hablar. Es que vosotros a los dos nos vais a tranquilizar. Déjala. No pasa nada. Bueno. No pasa nada. ¿Qué? Pues yo se lo he dicho todo. Bueno. Se lo he dicho todo. ¿Qué ha dicho? Es tu... ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué? ¿Qué ha dicho de salir? Se lo he dicho todo a él. ¿Qué? Se lo he dicho todo. Choch, choch, choch. Se lo he dicho. No, ¿eh? Yo no he... No, perdón. Yo no repito. Una puta gota de alcohol. Yo huelo al alcohol. Perdóname. Yo huelo al alcohol. ¡Pos cojones! Cago en Dios. Choch, choch. No, al menos... Pero con tranquilidad, ¿eh? Con tranquilidad. Vamos a ver si nos calmamos todos. Yo... Él no puede. Usted me huele. Yo estoy... No, no, Tony, no. Lo que está nervioso, evidentemente así no puede hacerlo. Y yo tampoco. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién es el tipo? Vamos a ver. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Vamos a ver. Tony, vamos a ver. Vamos a ver. Es que con la institución... ¿Qué pasa? Estoy perfecto. Yo estoy perfecto. ¿Estás bien? Ningún problema. ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha contado? ¿Qué le ha contado? ¿Qué le ha contado? Lo único que queremos es... Vamos a ver. Que venga Poli, que venga ella. Que venga Poli, que venga ella. Vamos a ver. Que venga Poli, que venga ella. Desmontamos esto y si se puede... ¿Qué problema hay? ¿Quién le ha contado? No, a mí nada. No, no, a mí no. Me interesa nada. Hemos discutido antes en el camerino. No, estoy tranquilo. No, no para que me lo cojones. Hemos discutido antes en el camerino. Ve, no pasa nada. No pasa nada. Nunca, nunca, nunca me ha hecho esto. Nunca nos había pasado. Hay un problema. Le has contado el tío. Yo creo que no estamos en condiciones. ¿Le ha contado? A ver. Ok. No, 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 no. Ahora ya es cuestión mía. Ok. Yo, no, me arriesgo... Señora, tranquila. Nunca he fallado. ¿Qué le has contado, Samantha? Tony, Tony. Vamos a ver. ¿Qué? No, déjate... ¿Qué pasa? Vamos a ver, Tony. ¿Qué pasa? ¿Estás enrollada, no? ¿Es esto? Tony, por favor. ¿Estás enrollada con un tío, no? Hazme caso. ¿Eh? Hazme caso. Tony. Vamos a ver. Hazme caso. Estamos ante 140 personas y estamos trabajando. Entonces, os pido, por favor, si estáis en condiciones de hacerlo, lo hacemos. Ok. Si tienes que hablar con ella, habla, pero por favor, con calma. ¿Eh? Por favor, con calma. Vamos a ver. ¿Están los dos en condiciones de hacerlo? Mira. Él no ha fallado nunca. No, pero si yo eso lo sé. Pero ¿qué le ha contado? ¿Qué le ha contado? Porque a mí me da igual lo que me haya contado. Perfecto. ¿Qué le has contado? Pero no, pero vamos a ver, Tony. ¿Qué le has contado? Os pido, por favor. ¿Qué le has contado? Tony, por favor. ¿Lo del tío? Lo del tío. Lo del tío, hijo de puta. Lo del tío, hijo de puta. Vamos a ver. Tony, espérate. Mientras no vayas a trabajar, me lo... De verdad, que los temas personales vuestros aquí no tienen que... Yo no he empatado esta mierda, coño. Yo no he empatado esta mierda. Pero da igual. O sea, dejar eso al margen. ¿Ok? Dejar eso al margen. Atiende un momento. Dejar eso al margen. Si vosotros no estáis capacitados y venís, vale. Pues si vosotros no estáis capacitados. ¿Vale? Ven, ven, ven. Si no, no. Perdón. ¿Tú crees que puedes hacerlo? ¿Qué ha pasado? Perdón, perdón, perdón. ¿Qué ha pasado? Nada. Aparte de nuestro maravilloso. Ella dice que no puede hacerlo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Qué les ha dicho? No le he dicho nada. ¿Qué les ha dicho? No le he dicho nada. ¿Eh? Esquenas aquí no. ¡Esquenas aquí no! Esquenas no. ¿Eh? Espérate. Espérate. Quédate aquí un momentito. No te preocupes. Y ahora lo van a seleccionar. Pero no podemos dejar de hacer esto. Lo va a hacer. Lo va a hacer, cojones. Espérate. Vamos. Tony, espérate. Vamos. Bien. ¿Qué coño es? Joder, hostia, cojones. Tony, Tony. Yo la pongo. Concéntrate. ¿Qué ni ha hecho esta, cojones? Tony, por favor. Yo no pego a nadie, joder. ¡Fuera, fia, 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 fia! Ya, pero que no se... ¿Qué te ha dicho? Que está con un tío enrollado. Pero a mí qué más me da, Tony. ¿Qué me da? ¿Está con un tío o no está con un tío enrollado? ¿Yo qué sé? Yo no lo sé. Yo te pregunto. ¿Está con un tío? Pero sabrás tú. Yo qué sé. Pero a mí no me ha dicho nada. ¿Qué me ha dicho? Que lo ha dicho a él. ¿Qué me ha dicho a él? Vamos a ver. ¿Está con un tío? ¿El número o no? Es que no me ha dicho nada. ¿Cómo quieres que te lo diga? ¡Pero coño, yo estoy relajado ya, joder! ¡Es ella, joder! Yo llevo 25 años en el puto mundo de esto del circo. Nunca ha tenido un problema. Si no eres tú, ya es que te estás haciendo un ataque de medio. ¡Toni! ¡Toni! Nos relajamos y queremos lo hacemos luego. ¡Toni! ¿Podemos tener estos tiempos aquí? ¿Lo sientamos? ¡Nunca me ha hecho esto, coño! ¡Nunca me ha hecho esto! ¡Por favor! ¡Ey, bueno, está nervioso! ¡Sí! Esto es imprescindible, Eduardo. Esto es imprescindible, Eduardo. ¿Qué ha bebido? Pues he trabajado en Las Vegas, he trabajado en Los Ángeles, he trabajado en todo el mundo. ¡Toni! En más de 10, 15 circos en mi vida. Ok, por favor. He trabajado en muchos circos en mi vida. Por favor. Yo así no lo hago. Escúcheme un momentito, por favor. Escuchadme un momento, por favor. Por favor. Silencio. Por favor. Por favor. En nombre del programa y en nombre de Antena 3, os pido, por favor, perdón por todo lo que está pasando. Lo que en un principio pensábamos que era parte de una broma, pues no es una broma. Entonces, yo soy el primero, soy el presentador del programa y me siento avergonzado de lo que está pasando en el plató. Os pido, por favor, un poquito de calma, un poquito de paciencia y vamos a solucionar este tema de la mejor manera. Yo llevo 25 años tirando... Por favor, Toni. Por favor, vale. Nunca... Déjame, déjame, porque estoy hablando con el público. Nunca he tenido un problema con nadie en mi puta vida. Os pido, por favor, un poquito de calma. Eh, un poquito de calma. Y un problema. Y que... Te lo vamos a solucionar en dos o tres minutos. Tú no sabes quién soy yo, ¿ok? No lo sabes. Tú no sabes quién soy yo. Ya, yo no te conozco. Tú no tienes mi puta idea de quién soy yo. Yo no te conozco, tío. Mi puta idea. Vale, ok. ¿Qué me decís? El presentador de aquí. Ahora, vamos. Tú eres el presentador de aquí. Soy un artista y he 25 años. En cuchillos, cojones. Yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no. No lo vamos a hacer, ¿eh? Ahora, yo sí soy un artista. Tú eres un presentador. Muy bien. Ok. ¿Tú sabes quién soy yo? No. Y yo soy... Josema Yuste. ¡Joder! Y eso es una broma. ¡Joder! 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 Y ellos son... Y ellos están muy pronto. ¡Joder! ¡Joder! ¡Ok! Esto es una broma. Un besito, anda, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, su padre? ¡Inés! ¡Uy, qué va! No te puedes quejar, al final se la tragaron, conseguiste tensión y hasta lágrimas. Sí, pero fíjense ustedes que Liborio está cuadrado, es un armario de tres cuerpos, y venía por mí, pero a darme, y me dio. La primera me la llevé, ¿eh? Bueno, pues ahora yo creo que deberías disculparte lo primero con Inés, porque ahí llegan Inés Vallecer y Liborio García. A mi chico ni tocarlo, ¿eh? A mi chico ni tocarlo. Yo no tengo nada que ver, ¿eh? Aquí sí hay algo. No, Inés, cariño. Ni me acordaba, que me habías cogido. Inés, mi amor, yo... Ni nada de nada. Yo que he trabajado en los mejores circos del planeta, te pido aquí delante, de toda España, mil disculpas. Perdón. ¡Perdón! No tiene perdón. Yo te quería preguntar, ¿no? ¿Eran cosas que le das al final? ¿Eraban en serio o era una cosa...? Totalmente en serio. ¿Me dejaste baldao? No, no, no. ¿Y más que le hubiera dado? No, no, te digo, pero ya ahora tampoco me ha estado mal, ¿eh? El bazo, él me ha dado el bazo. Porque si es que todo lo que te haga es poco. Lo sé. Imagínate, Inés, que yo llego a lanzar un cuchillo, ¿no? Y de repente le corto una pierna a la chica, lo di en un brazo. Este chico ha quedado estupendamente, porque él se quedaba con el público. ¿Usted sabe quién soy yo? ¿Y sabe quién soy yo? El público le aclamaba. Y yo solo quería que el público, como que no se enterara, como que aquello no pasaba nada. Y yo entraba y decía, me he retirado de esta profesión. No quiero saber nada ni de esta empresa. Y yo le he realizado, le decía, chica, ¿cómo será? Que le tire un cuchillo a la chica, vamos a aplauso, nos vamos. Y yo le he tirado en el río. Y yo le decía, oye, que le tire un cuchillo y acabemos con el señor. ¡Uh! ¡La vamos a pasar! Ahí le salió la solidaridad femenina, ¿eh? ¿Te salió por de piel? Imagina cosa, yo, Liborio, te quería preguntar, cuando Samantha te contaba a ti de él, a escondidas, ¿tú qué pensabas? Mira, yo siempre me había reído mucho de este tipo de bromas, ¿no? Y yo decía, pero qué tontos son, qué tontos son que siempre pican. Yo estaba completamente seguro de que yo no podía caer en una broma de estas, ¿no? Entonces, pues, yo tragué desde el principio, pero, como se dice, hasta la bola, ¿no? Y bueno, pues cuando aquella chica... Samantha. Cuando esta chica, pues, me empezó a confesar que estaba liada con... Era el amante del ayudante, pero que había estado liada con él y tal. Y yo estaba, pero, pero, diciendo, ¿pero esto qué es? Y yo decía, pues, es que no me importa nada lo que estaba diciendo. ¿No había visto que llevaba un esparadrapo aquí? Sí, sí, sí. De un cuchillo que yo fallé. 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 Ya con unas ganas de partirte la cara, que no veas, porque, ¿verdad?, pues vino la supuesta manager y me dijo, cuidado, cuidado con él, que es muy violento, en serio, y tiene los cuchillos ahí. Y yo dije, me cago en ti. Sí, porque hay un momento que yo cojo dos cuchillos y voy hacia ti como el que no quiere la cosa, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sentiste algo? Algo. Dime, reconóceme que sentiste algo de miedo. Te aseguro que si la broma llega a durar dos minutos más, yo te doy. ¡Ay, mi machote! ¡Ay, mi machote! ¡Sí, señor! ¡Nunca más se volvería a gastar una broma! ¡Descarzado! Yo creo que ha llegado el momento del comentario de nuestro jurado sobre el sufrimiento de... Yo me pido. Elena, por favor. Bueno, yo felicitaros primero, Josema, que bien estás, que bien están los ganchos todos, y pobrecitos, que buenas personas soy. Y que atención a todo el mundo, con el público, con este, con el otro, que nadie se preocupase, que nadie se disfrutase. Yo como siempre solamente insultaba a los jefes. Y que me doy, que este programa es una mierda, que doy, que no sé cuánto, pero me dejo la profesión. Siempre que estamos... Pobre tita, y aguantando y conteniendo, y luego, de verdad, las lágrimas del final, ya que no podías más, y tú, con tu arrebato, vamos, es que yo no sé lo que hubiera hecho en el primer momento. Muchas felicidades a los dos. Muchas gracias. Gracias, Elena. Todavía falta saber quién es el gran ganador de la noche de los errores, y mientras nuestro jurado delibera sobre el tema, que es bastante difícil, os vamos a dar un regalito a vosotros. Sí. ¡Qué menos! Un regalo simbólico que, evidentemente, viene a colación sobre la broma, y es un gran colega mío del pueblo, donde yo soy, que se llama Cipriano, es el panadero del pueblo, y le encanta lanzar las hachas contra su suegra, porque como le cae muy mal la suegra, dice, coño, no, tira las hachas, y se las tira, y con ella no importa, pues, 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 se deja, que se las tire. Así que para vosotros, no contra vosotros, sino para vosotros, Cipriano, el panadero. Y dices que Cipriano es amigo tuyo, ¿no? Es... Bueno, oye, Cipriano, ¿qué tal? Cipriano, buenas noches, ¿qué tal? ¿Ha venido tu suegra? Pues sí, un placer, pues, cuando tú quieras, podemos comenzar con tú. Oye, Cipriano, una preguntita entre tú y yo. Yo toqué los cuchillos también curiosamente. Estas hachas, puedes comprobar que están perfectamente apretadas. No, pero una cosa son los cuchillos y otra cosa son las hachas. No, Cipriano, ¿tú esto lo haces con cualquier persona o tiene que ponerse...? Sí, no hay ningún problema, cualquiera que se pueda... ¡Ey! 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 ¡Oye! ¡Oiga, señor Auguste! ¡Oiga, señor Auguste! ¡Ve aquí, este! ¿A mí no me las vas a tirar? ¿No? ¿Lo quieres ponerte? No, yo tampoco. ¿Por qué? ¿Cuál es usted? ¡Josema! O sea, con cualquiera, ¿no? Sí. No hay ningún problema. Bueno, pues... Oye, ¿dónde voy a poner? ¡Josema! No venía contigo. Y suena está por ahí. Arrierito somos y en el camino nos encontramos, ¿no? Mira, vamos a ver. Este ratito me lo pones aquí. ¿Qué tiene la forma de... No, 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 yo me... Libario, por favor, que... O sea, ¿verdad que ustedes me quieren un po...? Yo les quiero mucho a ustedes, a que me quieren solo un poquito. ¡Hombre, claro! ¡Un poquito! ¡Un poquito! Vamos a ver. ¿No creen que es culpable, después de lo que nos ha hecho, y que merece pagar? Vamos a ver, ¿se puede o no se puede? No, porque si no... A ver, su suegra... Se puede poner, vamos a poner. ¿Pero se puede poner a esta persona cualquiera? Sí, 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 no hay ningún problema. Bueno, cualquiera, me refiero a un presentador. Pues sí, si se atreve. Pues sí, empaca conmigo. Yo me pongo. De lado. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. A ver. ¡Ok! ¡Un aplauso! Vamos, vamos a explicarlo, porque... La broma era para Josema, que no sabía lo que le teníamos preparado. Y yo... Y él ha subido más de vuelta, porque se ha puesto, se ha prestado. Como un machete. Hombre, si no puede... Chapo, caballero, déjame la granja, por favor. Ha asustado, ha respondido como no nos espera. ¡Los vamos a devolver, nos lo ha hecho! Yo no quiero saber nada de ellos, no quiero saber nada de ellos. Todavía, quiero contar que todavía nos queda saber quién es el gran ganador de la noche, de los errores. No, bueno, el jurado siempre resbalo, cada vez que me levanto y esta silla resbalo. El jurado, reunido, ha decidido por unanimidad. ¿Quién es el portavoz? En primer lugar, mis compañeros, me han sugerido que diga que te felicitemos por tu valor ahora y por las cárceles. Por supuesto, a todos los ganchos que han estado geniales. Bueno, un aplauso para Cipriano, muchísimas gracias. Un aplauso para Cipriano. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Y ellos, mis compañeros, con muy buen criterio, se han querido solidarizar con las víctimas. Es decir, con todos los presentadores que han sufrido, les hemos visto sufrir y hemos sufrido y padecido con ellos. ¿No es cierto? Entonces, nos ha costado mucho decidir, pero después de una reunión y por unanimidad, los ganadores de la noche son Livorio e Inés Ballester. ¡Bueno! 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 Un reloj en pago a las horas de sufrimiento. ¡Un besito! Tenemos que decir que, aunque parezca que están aquí, está preparado en absoluto. Es una sorpresa total para todos. ¡Enhorabuena! 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 Esperemos que ese reloj os marque el tiempo y os recuerde los 15 o 20 minutos peores de vuestra vida profesional. Profesionalmente no tengo ninguna duda que ha sido la peor experiencia de mi vida, pero la mejor experiencia profesional de mi vida seguramente habrá sido este premio. Un premio a ser buena gente, a ser todavía inocentes, a creer todavía que se puede hacer algo así por lo que... Eso es hermoso, sin duda. Es una prueba en la que se ha visto vuestra verdadera personalidad. ¡Sí! La que yo he poco agresiva, eh, perdona. A mi personalidad me faltaron dos minutos, pero si no, este premio no lo iba a tener aquí, te lo aseguro. ¡Glorio y Inés, hasta siempre! ¡Aplausos! ¡Glorio y Inés, hasta siempre! Gracias. Queridos amigos, hasta aquí. Y aquí termina la noche de los errores. Yo quisiera decir que para mí ha sido un placer muy, muy grande presentarlo con este virus corrosivo que se llama José Mayuste. Para mí ha sido un placer inmenso, Inma del Moral. Y esperamos en este momento que las víctimas a las que les hemos gastado las bromas también nos hayan perdonado en la medida que uno entiende, etcétera, etcétera. Seguramente que al igual que todos nosotros habrán divertido viéndose en la pantalla. Sí, pero esto no acaba aquí. Queremos también agradecer a todos los compañeros del equipo de Antena 3 que han hecho posible que este programa viera la luz. Y, por supuesto, como no, a nuestros maravillosos y espléndidos gansos. Lo que no quiere decir es que se hayan librado de nosotros porque volveremos seguramente, no ni hoy ni mañana, pero la noche de los errores algún día seguirá dando caña. Este virus seguirá picando e infectando a todos los presentadores que se precian. Es la noche, es la noche de los errores. Gracias. ¡Gracias!